Hola para todos los papus que necesitan una wifi aquí les traigo una de las opciones estoy en Marvel, mi esposa es bruja escarlata recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador no hace falta decir que vamos a disfrutar de la novela. Sinopsis Lee Buffan cruzó al universo Marvel y accidentalmente salvó a la bruja escarlata. Después de tres años de interacción, la bruja escarlata finalmente se convirtió en su esposa, y vivieron pacífica y felizmente. Entonces, un grupo de invitados no invitados llegó y destrozó esta paz. Magneto, Profesor X, Vengadores, Abominación, Veneno, Loki, Ronan el Acusador, Señor de la Dimensión Oscura Dormano, e incluso la Gran Papa de Cara Púrpura. ¿Qué podría hacer Lee Buffan? Para proteger y mantener su vida feliz con su esposa, solo podía confiar en el sistema de extracción del mundo real para extraer habilidades de los otros mundos. ¿Extraer, extraer? Magneto, eres el futuro de los mutantes. Señor de la Dimensión Oscura Dormanu, mucha gente dice que soy un demonio. Amigo mío, créeme, esta es definitivamente tu ilusión. Hay alguien aún más despiadado que yo en la Tierra. Thanos, no pelees. Lo que dices es correcto. ¿No puedo simplemente aceptarlo? Capítulo 1 Mi Esposa Bruja Escarlata Nueva York, Keynes En un edificio de apartamentos de gran altura, el piso 28, habitación número 6, edificio 2, unidad 1803, tres dormitorios, dos salas de estar, una cocina y dos baños, se encuentra orientado al sur hacia el norte, con excelente luz. Temprano en la mañana, a las 7 y media. El cálido sol brilla en la sala de estar a través de las enormes cantidades de ventanas de piso a techo, y el piso blanco refleja un poco de luz. Lee Buffan se sentó en el sofá de la sala de estar y murmuró, No, sistema, sistema, si lo eres, ¿haces un sonido? No seas sinvergüenza, se acabó el tiempo acordado, oye, hierba. Lee Buffan, no es de este mundo, viene de la Tierra, vino bastante temprano, vino hace 18 años. Ya sea la Tierra o el mundo, a Lee Buffan no le importa. Porque en ambos mundos, él es un niño sin padre ni madre. De todos modos, vive solo. ¿Qué importa dónde vive? Las dos vidas son humanas y sus identidades han cambiado. En este mundo, es un neoyorquino ortodoxo de ascendencia china de los Estados Unidos de América. Como todos sabemos, Estados Unidos es un paraíso para los niños. Por lo tanto, aunque no hay padre o madre, Lee Buffan ha sobrevivido sin problemas con la ayuda del gobierno. Originalmente, Lee Buffan pensó que acababa de llegar a un mundo paralelo similar a la Tierra, pero hace tres años, un héroe extremadamente accidental salvó la belleza y su visión del mundo cambió drásticamente. La persona que salvó fue llamada, Wanda Maximoff. Así es, bruja escarlata. Hasta entonces, no sabía que este mundo no era ordinario en absoluto, era el maldito mundo Marvel. Lee Buffan entró en pánico al instante. ¿Sabes que el mundo Marvel, para la gente común, se puede decir que es el infierno, todo tipo de villanos, todo tipo de cosas en ruinas, incluso si hay esos superhéroes, no es seguro en absoluto. ¿No acabó Thanos con la mitad de la humanidad con solo un chasquido de dedos? Lee Buffan no tiene objetos largos, ¿cómo asegurarse de que no esté medio destruido? El gran jefe definitivo como Thanos no lo menciona. Si te encuentras con un villano o un superhéroe peleando con un villano, si tienes mala suerte, es posible que desees GG. Cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Sistema. Si quieres ayudarte a ti mismo, solo existe el sistema. Pero maldita sea, Lee Buffan vino a este mundo durante 18 años. Roar llamó al sistema al menos 180,000 veces, pero no pasó nada. Hasta hace tres días, el sistema finalmente respondió, y Lee Buffan casi no se conmovió a llorar. Todavía muy enojado. ¿Por qué es tan tarde? Sistema. Debido a que el huésped es menor de edad, el sistema de extracción de envoltura roja de la vida real solo puede ser parásito en adultos. Solo se puede encender después de que el anfitrión haya pasado su decimoctavo cumpleaños. Lee Buffan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿De dónde viene el maldito escenario de aquí? Después de tres largos días de espera, hoy es el cumpleaños número 18 de Lee Buffan. Después de las 12 de la mañana, no podía dormir con emoción y estaba lleno de expectativas. Hasta ahora, el sistema todavía no ha respondido. Lee Buffan sintió que iba a explotar. En este momento, la mente de Lee Buffan tembló de repente. Estaba encantado. Venida. Después de esta fluctuación mental, un mapa del mundo real apareció de repente en la mente de Lee Buffan. Con él como centro y un radio de mil metros, todas las escenas dentro de los mil metros se presentaron en su mente. También puede hacer zoom en el mapa real de acuerdo con su propia mente. Esto es simplemente instalar un software inteligente similar al mapa de Gaode en su cerebro, que es muy poderoso y conveniente. Los ojos de Lee Buffan se iluminaron. Oye, esperando toda la noche, no en vano, el sistema se produce, debe ser una boutique. Mientras estaba feliz, Lee Buffan descubrió que había un punto rojo en el mapa real. Inmediatamente se acercó al punto rojo, no en otro lugar, sino en su baño. Lee Buffan se sorprendió. En el mapa real en su mente, una figura delgada y elegante apareció en el baño, y el punto rojo estaba en la ducha del baño. Frente. Esa es Wanda. La voz rápida del sistema sonó de repente. Ding. Felicitaciones al anfitrión, se ha abierto el mapa de la vida real y el sistema de extracción de sobres rojos de la vida real está esperando a ser activado. Advertencia. El host debe presionar el botón de inicio en 3 segundos. Una vez que expire el tiempo de espera, el sistema se apagará permanentemente. Advertencia. Esto no es una broma. ¿Qué diablos? Ese punto rojo es el botón abierto. ¿Quieres venir tan ferozmente? Este es realmente un sistema que solo los adultos pueden tener. Lee Buffan se quejó frenéticamente. Al mismo tiempo, corrió al baño con decisión, abrió la puerta y Wanda le dio a Roar una sorpresa a... A Lee Buffan ya no le importa lo que piense Wanda. 3 segundos. Solo tiene 3 segundos, y si lo pierde, se arrepentirá de por vida. Se rompió. En un espacio misterioso que Wanda no notó, Lee Buffan tomó una foto en la ducha y presionó el botón para iniciar el sistema antes de que los 3 segundos fluyeran. En opinión de Wanda, este pequeño villano se apresuró a entrar y estaba comiendo su propio tofu. Una cara hermosa que es blanca e impecable, instantáneamente roja. Lee Buffan dio un suspiro de alivio. Sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has completado la tarea de apertura, el sistema de extracción de sobres rojos de la vida real ahora se está abriendo, tomará unos 15 minutos, por favor espere pacientemente al anfitrión. Esta vez, finalmente, está llegando. En respuesta a esa frase, el sistema puede llegar tarde, pero nunca estará ausente. Capítulo 2 Bruja Escarlata. Un imponente edificio de apartamentos. Temprano en la mañana, a las 7 y media. El cálido sol brilla en la sala de estar a través de las enormes cantidades de ventanas de piso a techo, y el piso blanco refleja un poco de luz. Lee Buffan se sentó en el sofá de la sala de estar y murmuró, Si lo eres, ¿haces un sonido? No seas sinvergüenza, se acabó el tiempo acordado, oye, hierba. Lee Buffan, no es de este mundo, viene de la tierra, vino bastante temprano, vino hace 18 años. Ya sea la tierra o el mundo, a Lee Buffan no le importa. Porque en ambos mundos, él es un niño sin padre ni madre. De todos modos, vive solo. ¿Qué importa dónde vive? Las dos vidas son humanas y sus identidades han cambiado. Originalmente, Lee Buffan pensó que acababa de llegar a un mundo paralelo similar a la tierra, pero hace 3 años, un héroe extremadamente accidental salvó la belleza y su visión del mundo cambió drásticamente. La persona que salvó fue llamada, Wanda Maximoff. Así es, Bruja Escarlata. Hasta entonces, no sabía que este mundo no era ordinario en absoluto, era el maldito mundo Marvel. Lee Buffan entró en pánico al instante. ¿Sabes que el mundo Marvel, para la gente común, se puede decir que es el infierno, todo tipo de villanos, todo tipo de cosas en ruinas, incluso si hay esos superhéroes, no es seguro en absoluto. ¿No acabó Thanos con la mitad de la humanidad con solo un chasquido de dedos? Lee Buffan no tiene objetos largos, ¿cómo asegurarse de que no esté medio destruido? El gran jefe definitivo como Thanos no lo menciona. Si te encuentras con un villano o un superhéroe peleando con un villano, si tienes mala suerte, es posible que desees GG. Cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Sistema. Si quieres ayudarte a ti mismo, solo existe el sistema. Pero maldita sea, Lee Buffan vino a este mundo durante 18 años. Roar llamó al sistema al menos 180,000 veces, pero no pasó nada. Hasta hace tres días, el sistema finalmente respondió, y Lee Buffan casi no se conmovió a llorar. Todavía muy enojado. ¿Por qué es tan tarde? Sistema. Debido a que el huésped es menor de edad, el sistema de extracción de envoltura roja de la vida real solo puede ser parásito en adultos. Solo se puede encender después de que el anfitrion haya pasado su 18º cumpleaños. Lee Buffan. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿De dónde viene el maldito escenario de aquí? Después de tres largos días de espera, hoy es el cumpleaños número 18 de Lee Buffan. Después de las 12 de la mañana, no podía dormir con emoción y estaba lleno de expectativas. Hasta ahora, el sistema todavía no ha respondido. Lee Buffan sintió que iba a explotar. En este momento, la mente de Lee Buffan tembló de repente. Estaba encantado. Venida. Después de esta fluctuación mental, un mapa del mundo real apareció de repente en la mente de Lee Buffan. Con él como centro y un radio de mil metros, todas las escenas dentro de los mil metros se presentaron en su mente. También puede hacer zoom en el mapa real de acuerdo con su propia mente. Esto es simplemente instalar un software inteligente similar al mapa de Gaode en su cerebro, que es muy poderoso y conveniente. Los ojos de Lee Buffan se iluminaron. Oye, esperando toda la noche, no en vano, el sistema se produce, debe ser una boutique. Mientras estaba feliz, Lee Buffan descubrió que había un punto rojo en el mapa real. Inmediatamente se acercó a la posición del punto rojo, no en otro lugar, sino en la ducha de su baño. La voz rápida del sistema sonó de repente. Ding. Felicitaciones al anfitrión, se ha abierto el mapa de la vida real y el sistema de extracción de sobres rojos de la vida real está esperando a ser activado. Advertencia. El host debe presionar el botón de inicio en 3 segundos. Una vez que expire el tiempo de espera, el sistema se apagará permanentemente. Advertencia. Esto no es una broma. 3 segundos. Solo tiene 3 segundos, y si lo pierde, se arrepentirá de por vida. Se rompió. Lee Buffan dio un suspiro de alivio. Sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has completado la tarea de apertura, el sistema de extracción de sobres rojos de la vida real ahora se está abriendo, tomará unos 15 minutos, por favor espere pacientemente al anfitrión. Esta vez, finalmente, está llegando. En respuesta a esa frase, el sistema puede llegar tarde, pero nunca estará ausente. Capítulo 3 Feliz cumpleaños. Todavía hay 15 minutos, y el sistema importa primero. La principal prioridad es cómo resolver este pequeño problema en cuestión. Hace 3 años, Wanda fue intimidada por un grupo de gángsters. Lee Buffan venció a los gángsters y rescató a Wanda con sus buenas habilidades. Cuando se confirmó la identidad de Wanda, el estado de ánimo de Lee Buffan se rompió. Maldita sea. Dios sabe lo que sucedió, la magia del caos con una mano es tan terrible que incluso puede ser intimidado por un grupo de gángsters. Olvídalo, este no es el punto. El hecho es que muchas personas han visto al grupo de gángsters intimidando a Wanda, tomando fotos de la lascivia de ese grupo de personas, temblando y no se atreven a hacer nada. Solo él tomó la iniciativa para ganarse el favor de Wanda. En los siguientes 3 años de llevarse bien, tal vez los dos eran huérfanos y simpatizaban el uno con el otro, y su relación se profundizaba día a día. Hasta ahora, Wanda ha amado a Lee Buffan hasta el extremo. Si deja a Lee Buffan, irá violentamente y destruirá el mundo en un instante. Aunque la relación era profunda, los dos no dieron el último paso. La razón también es muy simple. Hace 3 años, Lee Buffan tenía solo 15 años y todavía estaba bajo la edad adulta. Para Lee Buffan, que fue un humano durante dos generaciones, su edad no era un problema en absoluto, debería ser mentalmente maduro. Además, su cuerpo maduró temprano. Pero para Wanda, está dispuesto a comprometerse, pero ahora, esta no es una situación especial. Wanda se sonrojó y dijo. ¿No te apresures? Oh, lo siento, lo siento. Lee Buffan se sintió avergonzado y rápidamente explicó. Wanda, no lo dije en serio. Wanda frunció el ceño deliberadamente y dijo. Poco común, entonces, ¿cómo explicas el presente? Huipe, ome y ya no se enojará, ¿verdad? Lee Buffan inmediatamente extendió sus más profundos saludos al sistema, usted da la tarea, no tengo ningún problema, ¿qué tarea puede darle? Frente a la pregunta de Wanda, Lee Buffan inició una lluvia de ideas. Ahí está. Los ojos de Lee Buffan se pusieron en blanco y dijo. Wanda, después de hoy, tendré 18 años, jeje, me lo prometiste. PSST. Wanda no pudo evitar reírse, Lee Buffan irritantemente blanco miró a Lee Buffan. Pequeño villano. Hablaré de eso otro día, pero no hoy, date prisa y sal. Finalmente pasó. Lee Buffan dijo. Pero Wanda, me conoces, respeto absolutamente tus ideas, si no estás listo, nunca te forzaré. Pido disculpas por mis acciones precipitadas, lo siento. No. Wanda extendió su mano derecha y la presionó suavemente sobre la boca de Lee Buffan, y dijo con ternura. No hay necesidad de disculparse, nunca la necesito, mi hombrecito. No estoy listo, pero no estoy enojado, y mucho menos me disculpo. Porque eres mi hombre, me salvaste, ¿entiendes? Lee Buffan se quedó atónito por un momento, porque los círculos oculares de Wanda estaban ligeramente rojos, aparentemente pensando en el momento en que los dos habían pasado los últimos años juntos. Ha habido dificultades y tristezas, pero los dos corazones siempre están juntos y nunca separados. Acurrucarse para calentarse, ese es probablemente el caso. Lee Buffan no tenía otros pensamientos en su mente, solo mucha emoción. Ella vino a este mundo sin un miembro de la familia. Wanda pensó que la había salvado, pero de hecho, lo que no sabía era que lo había salvado y salvado a un alma solitaria. Con ella, Lee Buffan tiene raíces en este mundo. Con ella, Lee Buffan ya no vaga por este mundo. En este punto, Lee Buffan sonrió levemente y dijo, No era, no digas eso, te salvé, pero tú también me salvaste a mí. Joven casada. Wanda sabe que este es el apodo de su esposa en la ciudad natal de su amante. A ella le gusta mucho este nombre, y contiene el profundo amor de Buffan por sí misma. HMM, dulce pequeño villano. Wanda se puso blanca. Lee Buffan lo miró y dijo, Sé lo que quieres decir. Tengo que ir a trabajar hoy. Tú también llegarás tarde. Si la escuela te deduce nuevamente, no puedo salvarte. Bañarse, comer y luego ir a la escuela, ¿sabes? Feliz cumpleaños. El tiempo de trabajo llegará pronto, y definitivamente llegarás tarde si no sales. Wanda no tuvo tiempo de hablar dulcemente con su hombre, dijo algunas palabras, se puso ropa rápidamente, se marquilló de manera simple y salió corriendo, dirigiéndose a la escuela secundaria Songchen. Wanda tiene 20 años y trabaja como asistente de pasantías en Midtown High School. Todavía está en el período de pasantía de tres meses. Si puede quedarse o no depende de su rendimiento en el último mes. Lee Buffan también estudió en Midtown High School. Este es el último año. La razón por la que Wanda fue a Midtown High School para postularse es completamente por él, y para él, hay dos opciones a continuación. Puede continuar sus estudios e ingresar a una buena universidad, o puede ingresar directamente a la sociedad y encontrar un trabajo. En China, la mayoría de las personas que trabajan después de la escuela secundaria son básicamente opciones indefensas porque no pueden aprobar el examen de ingreso a la universidad. El Beacon Country es diferente. Muchos excelentes estudiantes de secundaria no van a la universidad y trabajan directamente. ¿Cómo debería elegir Lee Buffan? Solía ser un proceso paso a paso, y hablaré de ello después de la universidad, pero ahora es diferente. Echemos un vistazo a lo que es este sistema de extracción de sobres rojos de la vida real. Capítulo 4 Sobres rojos de la vida real. Sistema interesante. 15 minutos después, el sistema comenzó oficialmente. Chisporrotear. Fue como un estallido de corriente eléctrica golpeando su mente, y una gran cantidad de información surgió en la mente de Lee Buffan. La información del sistema que entiende es la siguiente. En primer lugar, el llamado dibujo de sobres rojo de la vida real significa que el sistema iniciará la actividad de sobres rojo de la vida real de vez en cuando. Con la hora de inicio, la posición donde está parado es el centro del círculo, y habrá muchos sobres rojos dentro de un cierto rango a su alrededor. En segundo lugar, los sobres rojos se dividen en siete niveles, a saber, B, A, S, SSS, Semidios, Dios y Antepasado. Cuanto más alto sea el nivel, mayores serán las recompensas por los artículos en el sobre rojo. Tales como, sobres rojos de nivel B, de acuerdo con la explicación sistemática, si se define de acuerdo con la fuerza de los héroes de Marvel, es básicamente un nivel de conjunto de dragones. Sobres rojos de nivel A, esto se considera un nivel de élite. Los sobres rojos de nivel S ya son de nivel héroe. Adiós. En tercer lugar, hay muchos tipos de sobres rojos. Hay sobres rojos ordinarios, que se pueden obtener haciendo clic, y también hay sobres rojos de tareas, que solo se pueden obtener completando las tareas emitidas por el sistema. Cuarto, los artículos recompensados se dividen principalmente en dos categorías, una son artículos ordinarios, como el traje de batalla de acero, y la otra son artículos especiales, como Chakra Oji, que es un libro de enseñanza para el funcionamiento de Chakra en Naruto World. Para Libu Fan, este no es un libro, sino una habilidad que se puede dominar en un instante. Mientras lo obtengas, podrás dominar inmediatamente los secretos de la operación del Chakra. Quinto, y lo más importante, cómo actualizar. Hay siete sobres rojos con el nivel B más bajo. Todos los fantasmas saben que los elementos de nivel B son basura, y no han visto la definición del sistema. Nivel de conjunto de Dragon. Qué broma. De repente, aunque no era mi intención, ahora que ha pasado, Libu Fan no puede estar satisfecho, solo siendo un transeúnte, ¿cómo no puede caer en el nombre de un transeúnte? Bueno, de hecho, todo esto es imaginario. Este es el mundo Marvel. Super villano picante Marvel que está a punto de destruir el mundo a cada paso. Salvar vidas es la clave. Cualquiera que quiera salvar sus vidas y controlar su propio destino no es confiable, solo puede mejorar su propia fuerza tanto como sea posible. De acuerdo con las indicaciones del sistema, si desea actualizar, debe completar uno, tres tareas finales, a veces una vez, a veces tres veces. El truco es si es una o tres veces. No tiene autoridad para saberlo antes de completar la tarea final anterior. ¿Ahora? Ni siquiera tenía derecho a conocer la misión final de actualizar de nivel B a nivel A. Maldito permiso perro. Habiendo dicho eso, Libu Fan, que recibió toda la información, marcó la comisura de su boca y no pudo evitar reírse. ¿Sobres rojos de la vida real? Es realmente un sistema interesante. Después de una breve pausa, Libu Fan esperaba con ansias. El sistema, ¿no hay un paquete de regalo para principiantes al principio? Sistema. Sí. Realmente. Sistema. Disculpe, ¿el anfitrión recibe el paquete de regalo para principiantes de inmediato? Tonterías, ahora es el mejor momento para que cocine, no lo uses en este momento, guárdalo para el año nuevo. Libu Fan no dudó y dijo, recibe. Sistema. DIN. Se están distribuyendo paquetes de regalo para novatos, comience a recibirlos. Sobre rojo 1. 100-100-100 espacio de sobre rojo, unidad. Medidor, observaciones. Solo se pueden almacenar artículos sin alma, y los artículos posteriores se distribuirán directamente al espacio del sobre rojo. Red paquet 2. La mejor técnica de piratería. Red paquet 3. Voz de canto a nivel de Dios y habilidades de canto, red paquet 4. Wing Chun, Zogchen. Sobre rojo 5. Traje a prueba de balas, estilo casual. Los mensajes pasaron por la mente de Libu Fan rápidamente. Con un pensamiento, todos los artículos aparecieron en el espacio del sobre rojo. Rápidamente lo escaneó, pero se sorprendió. Por ejemplo, Wing Chun. El mensaje es el siguiente. Nombre. Wing Chun, Artes Marciales Chinas. Calidad. B de segunda clase. Mundo. Ip Man. Categoría. Artículos especiales, habilidades. Era un libro azul con la palabra Wing Chun escrita en la portada. De acuerdo con el sistema, siempre que navegue por este libro usted mismo, puede practicar inmediatamente Wing Chun Artes. Libu Fan no dudó en ello y rápidamente lo ojeó. Realmente está navegando, solo dale la vuelta, y después de unos segundos, todos los movimientos de Wing Chun pasaron por su mente, y lo hizo todo a la vez. Maravilloso. Los ojos de Libu Fan se iluminaron y silbó felizmente. Traje a prueba de balas, estilo casual, no está mal. Póntelo. Técnica de hacking. Asumir. En un instante, Libu Fan dominó las habilidades informáticas que muchas personas no podrían dominar incluso si agotaran toda su vida. Finalmente, el dios de la canción. ¿Qué diablos es esto? Esto es Marvel, ¿de qué uso quiero que haga esta habilidad? ¿Podría ser posible que me viera obligado a bailar y matar a Roman al igual que la burla de Shin Hue? Olvídalo, no te contengas si tienes demasiada habilidad. Asumir. Ding. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has alcanzado el nivel de un cantante de rango S. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has alcanzado el nivel de un gran cantante de nivel divino. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has alcanzado el nivel de un cantante celestial. Ding. Felicitaciones al anfitrión, ahora eres el dios de la canción. Libu Fan sonrió. Pruébalo. Nada más, la nota más alta de Kinga y Tibet Plateau llegó de inmediato. Si fuera antes, se habría roto, pero ahora, puedo cantarlo fácilmente sin ninguna presión. Genial. Libu Fan silbó de nuevo. En este momento. Sistema. Titido. Enhorabuena al anfitrión. La primera operación de dibujo de envolvente roja de nivel B está a punto de comenzar. Tendrá una duración de 72 horas, es decir, 3 días. Después de 3 días, todos los paquetes rojos desaparecerán. Por favor, prepárate para el anfitrión. ¿Eso llega tan rápido? De acuerdo. Libu Fan sonrió. Hoy lunes, todavía está en clase, pero en comparación con los sobres rojos, la clase obviamente no es un problema. Zumbido, zumbido, zumbido. Un mapa tridimensional del mundo real apareció en la mente de Libu Fan. Con él como centro, un círculo con un radio de mil metros no es solo una calle, sino mil metros del cielo y mil metros bajo tierra, lo cual es una exageración. Ya sabes, los seres humanos solo están en la etapa exploratoria de mil metros bajo tierra. Capítulo 5 Dejando Wanda. No somos la gente del mundo. En el mapa real, solo hay un punto rojo. Cada vez que se dibuja un sobre rojo real, definitivamente no puede tener solo un sobre rojo, al igual que actualizar el sobre rojo, solo al obtener este sobre rojo puede recibir el segundo. El punto rojo no está lejos de Libu Fan, que es el restaurante Lao Wan a más de 100 metros de distancia. Es un barrio chino con muchos chinos. Lao Wan Restaurant, el propietario es nativo de Gansu, y se ocupa principalmente de fideos. Lan Zhou Ramen es imprescindible. El sabor es extremadamente auténtico. También es el favorito de Libu Fan. Llevaré a Wanda al restaurante cada dos días, haciendo que Wanda se enamore de delicias. Libu Fan se vistió y bajó las escaleras rápidamente. El tiempo no espera a nadie. Aunque tres días no son cortos, todos los sobres rojos desaparecerán después de que haya pasado el tiempo. Lo más lamentable es no perder, sino que ni siquiera sabe lo que ha perdido. Tenía prisa, pero desafortunadamente, llegó una llamada telefónica y el hombre dijo que había bajado las escaleras y había pedido reunirse con Libu Fan. Libu Fan estaba indefenso, pero esta persona tuvo que conocerse, porque su nombre era Pietro Maximoff, el hermano gemelo de Wanda y su tío mayor. En el entorno del cómic, Kit Silver nació 30 segundos después que Wanda, pero en el cine y la televisión del universo Marvel, se cambió el escenario, lo que también hizo que Libu Fan se asegurara de que llegara al mundo del cine y la televisión del universo Marvel, no al mundo del cómic. Afortunadamente en desgracia. Si realmente es un cómic, es posible que Libu Fan no pueda sobrevivir incluso si tiene el sistema. Es muy simple, puede que no tenga tiempo para crecer. El cómic Marvel es tan desordenado que apenas puedo pensar en ello. No voy a hablar de todo tipo de villanos. Incluso un villano decente puede convertirse en un villano. Wanda perdió el control de su espíritu y mató al mundo en un instante. ¡Qué terrible fue! Cinco minutos después, el ajetreo y el bullicio de Chinatown. Restaurante Lao Wan. Una mesa de comedor roja cerca de la ventana y dos bancos son muy únicos. Libu Fan y Kit Silver Pietro se sientan uno frente al otro. Mostrador. Un hombre gordito de mediana edad le sonrió a Libu Fan y dijo. ¿Por qué tu hijo no va a la escuela? No seas demasiado largo, el conocimiento es la forma real en estos días, de lo contrario solo puedes servir el plato como mi hijo. Este hombre de mediana edad es el dueño del restaurante Wang Dao, y otros lo llaman Lao Wan. También tiene un hijo y una niña que tienen 20 años. No tiene oportunidad de estudiar y no puede encontrar un buen trabajo, por lo que solo puede ir al restaurante para ayudar. Una familia de cuatro personas dirige un restaurante, el negocio hace mucho calor y está demasiado ocupado, por lo que se invita a seis personas más. Libu Fan sonrió y dijo. Faraón, tu familia no está viviendo bien. Tu restaurante no ha ganado menos dinero en un año, y los que van a trabajar no ganan mucho dinero que tú. Un rastro de complacencia brilló en la cara de Wang Dao, agitó la mano y dijo. ¿Qué, todo lo que gana es dinero duro? ¿Qué comes hoy? ¿O lo mismo? Hum. ¿Dónde está tu amigo? No puede acostumbrarse a nuestra comida. Wang Dao dejó de preguntar y corrió a la cocina de regreso. Segundo hijo, un tazón de ramen de Lanzhou, ponga más pimientos y cilantro, mesa no. Doce. Está bien. En el interior, el hijo de Wang Dao respondió honestamente. Libu Fan barrió su mirada hacia la esquina sureste, donde había cuatro hombres corpulentos, dos negros y dos blancos. Inmediatamente después, la boca de Libu Fan se torció. Turba. ¿Por qué, cuando su mirada se extendió por los cuatro hombres, la cara derecha de uno de los hombres blancos de repente brilló en rojo, y apareció un sobre rojo dorado con cinco palabras fan? Tengo un sobre rojo. ¿Esto es realmente una extracción de escena real, pero es demasiado divertido? Hola. Hola. La cara de Pietro estaba llena de escarcha, y golpeó su puño dos veces contra la mesa roja. Estaba muy insatisfecho y dijo. Tengo algo que decirte, puedes hablar en serio. Libu Fan dijo. Pietro, ¿qué quieres decir? No tengo mucho tiempo. Si tienes algo de qué hablar, puedes hacer una larga historia corta, ¿de acuerdo? Chico. ¿Así es como me hablas? Los ojos de Pietro se abrieron y apretaron los dientes, soy un mocoso grosero, si no fuera por la cara de mi hermana, te habría arreglado. Lo sé, lo sé. Libu Fan agitó la mano casualmente, no tomó en serio la amenaza de Pietro y continuó. ¿Qué pasa, hablemos de eso? Pietro roa respirando y reprimió la ira en su corazón. Aunque quería aplastar a este niño bastardo, sabía que nunca lo haría, porque conocía el peso de este niño en el corazón de Wanda. Si realmente lo hacía, nadie sabía si Wanda se escaparía. Odioso. Este tipo es tan molesto y no sabe en qué está interesada su hermana. Simplemente dejó que este niño tuviera una oportunidad y se luciera frente a su hermana. Tu tiempo es precioso, mi tiempo es más precioso que tú. Pietro dijo rápidamente. Entonces, no digamos tonterías, esta es la última vez, deja a mi hermana. Libu Fan se encogió de hombros y dijo sin palabras. Por favor, Pietro, se maduro. Dijiste lo mismo la última vez. Gilipollas. La cara de Pietro se sonrojó y apretó los dientes y dijo. Esta es realmente la última vez. No te lo dije antes. Fue porque Wanda y yo queríamos vivir una vida pacífica, pero ahora es imposible. Ese tipo ya lo ha encontrado. Él quiere que regresemos. ¿Ese tipo? Libu Fan frunció el ceño y dijo en secreto. ¿Es Magneto? Un rastro de pánico brilló en los ojos de Pietro, mirando a Libu Fan, y dijo. Chico, ¿crees que realmente conoces a Wanda? Log ni siquiera lo sabes. Ni siquiera sabes qué tipo de mundo es este. Sin embargo, esto no es importante, lo importante es que no somos una persona del mundo en absoluto. Hace algún tiempo, deberías haber oído hablar de los rumores de guerras de monstruos en los suburbios de Los Ángeles. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Colisiones de helicópteros? Ah, y evidencia de vídeo. Tú también debes pensar eso, ¿verdad? Pietro se burlaba, como si mirara a un tonto. La boca de Libu Fan se torció. Creo que es un fantasma, demonios, ese es un luchando con odio. Realmente pensé que no sabía nada. Pietro inesperadamente vino al enfrentamiento esta vez, y Libu Fan también quería enfrentarse. Olvídalo, es mejor mantener un perfil bajo antes de volverte absolutamente fuerte. El desarrollo temprano es el camino real. Capítulo 6 Conflicto en el restaurante. Aunque Pietro dijo que esta vez fue un enfrentamiento, pudo ver que todavía tenía algunos escrúpulos. No confesó completamente todo. Se burló por un tiempo. Continuó. Si no dejas Wanda de nuevo, definitivamente morirás. Aunque Wanda no morirá, hará lo que no quiere hacer por tu culpa. Entonces, deja a Wanda. Ya sea para ti o para Wanda, es la mejor opción. Incluso si no piensas en ti mismo, deberías considerar a Wanda. ¿Realmente quieres dejar que Wanda haga cosas que no le gusta hacer por tu cuenta? Libu Fan negó con la cabeza y dijo rotundamente. No. ¿Eh? ¿Este bastardo se acostumbró? Pietro se llenó de alegría y dijo. ¿Entonces te vas de Wanda? Libu Fan. ¿Cómo es posible? Pietro. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Turba. ¿Qué diablos? ¿Realmente te burlas de mí, y qué pasa con tu aspecto de idiota? Pietro apretó los dientes con enojo. Chico maloliente. Estás provocando el límite de mi resistencia. No crees que con Wanda, realmente puedas ser tan presuntuoso conmigo, ¿verdad? Libu Fan dijo. Pietro, también estás provocando mis límites. Dado que hoy es la última vez que dijiste esto, entonces te responderé por última vez, imposible. Es imposible dejar Wanda, estará en mi vida. Imposible, solo puedo confiar en Wanda para comer comidas blandas y apenas vivir. Pietro. Punto punto punto. Libu Fan hizo una broma, su expresión de repente se volvió seria y dijo con indiferencia. Pietro, nunca dejaré a Wanda y, al mismo tiempo, nunca permitiré que nadie obligue a Wanda a hacer cosas que no le gustan o no quiere hacer. Si alguien se atreve a hacer esto, le haré saber cómo escribir la palabra arrepentimiento. Pietro se sorprendió y miró a Libu Fan con sorpresa. Este niño. En este momento, sintió un aura dominante sin precedentes de Libu Fan, no el tipo de dominio arrogante, sino la gentileza como una brisa de primavera. Le dije, no puedes, no puedes. Solo ha sentido este tipo de calor y dominio como una brisa primaveral, y esa persona es, profesor de cimo. Pietro se estremeció por todas partes. Loco. Sentía que estaba loco, y asociaría a este niño con el profesor de cimo. ¿Quién es el profesor X? Ese es el enemigo de toda la vida de Magneto, el super dios en Mutant. Este niño está fingiendo ser coertitivo y hablando en grande. Pensando en esto, Pietro estaba aún más molesto y dijo con una mirada de disgusto. Gilipollas. Tu hijo no sabe de lo que está hablando. Lo diré de nuevo, tú y mi hermana, ¿no estamos en el mismo mundo en absoluto y no queremos morir? Libu Fan bostezó e interrumpió. Pietro, no hables de los carros, ¿se puede hacer? Una oración de ida y vuelta repetidamente, no eres molesto, mis oídos son todos callos. ¿Todavía tienes algo que hacer? Tengo algo que hacer. Después de eso, Libu Fan se levantó y caminó hacia los cuatro hombres. Pietro estupefacto. Pronto, estaba en llamas. Este bastardo que no conoce las alturas del cielo, atrévete a hablar consigo mismo así. Espera. ¿Qué quiere hacer? ¿No quieres hacer lo que era el mensajero de la justicia hace tres años? Jaja, mocoso, esta vez pisaste un clavo, esos cuatro tipos no son personas comunes, todos tienen tatuajes de serpientes en el cuello. No está mal, esos cuatro hombres pertenecen a la pandilla Viper. La pandilla de la serpiente venenosa, una pandilla atrincherada en Keynes, solo se ha reunido en los últimos dos meses. Ahora, de los cuatro tipos, dos habían comido, y los otros dos, vertieron sus comidas directamente en el suelo, obviamente buscando fallas. Al ver cuál es la situación ahora, Pietro se rió, mirando a Libufan de manera interesante, y dijo en secreto. El niño que no ha salido de la torre de Marfil, lo sabrá de inmediato. No somos una persona del mundo en absoluto. Significado. Ya había una foto de Libufan siendo golpeado por esos cuatro tipos en su mente. El niño no tuvo más remedio que rogarse a sí mismo que lo hiciera. Eso está estupendo. Pietro mantuvo sus ojos puestos, esperándolo cada vez más. ¡Bum! Con un sonido nítido, un hombre blanco con una cara de Europa del Este golpeó el tazón contra el suelo y gritó. ¡Joder! ¿Qué diablos es esto? ¡Es terrible! ¡Jefe! El hombre negro al lado del hombre blanco señaló el ramen de Lanzhou esparcido por el suelo y gritó exageradamente. ¡Moscas! ¡Maldita sea, hay tres moscas en este tazón! ¡Es tan anti-higiénico! El líder blanco estaba aún más molesto. Agarró a Wang Dao por el cuello y rugió enojado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Malditos monos amarillos, ¿qué haces por negocios? Wang Dao nació con las cejas gruesas, un personaje simple y honesto, y gritó. ¡Calumnias a nuestro restaurante! ¡Traje el ramen personalmente! ¡Es absolutamente limpio e higiénico! ¡Pones las moscas solo, quieres chantajear! ¡Chantaje! El líder blanco entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa negativa. ¡Mono amarillo, esta palabra es buena, estamos aquí para chantajear! ¿Qué quieres hacer? Wang Dao se sonrojó de ira. ¡Quiero llamar a la policía! ¡Auge! El líder blanco golpeó la cara de Wang Dao con un puñetazo y golpeó directamente a Wang Dao en el aire. El restaurante de repente se dio la vuelta y los invitados huyeron uno tras otro. La esposa, el hijo y la hija de Wang Dao temblaban de miedo. Capítulo 7 Wing Chun, muestra un gran poder. 6 Buscando flores, evaluación El enorme restaurante era bullicioso y muy ruidoso el momento anterior. Se ha vuelto desierto y desierto en este momento. Incluso el personal empleado por Wang Dao se escapó cuando la situación no era buena. Solo hay cuatro miembros de la familia de Lao Wang, además de Pietro que está viendo el programa y Lee Bufan que está listo para filmar. Por el momento, la atención de los cuatro miembros de la banda de las víboras estaba en la familia de cuatro miembros de Wang Dao. Nadie les prestó atención. El líder blanco pisó el pecho de Wang Dao y se rió salvajemente. ¡Mono amarillo, qué acabas de decir! ¿Llamar a la policía? ¿Crees que la policía puede ayudarte? Decirte, este tío se llama Wilson, la pandilla Viper, incluso si llamas a la policía, ¿y qué? Si la policía puede ayudarte por un tiempo, aún puedes ayudarte. La policía se ha ido durante el día, tío ven de nuevo por la noche, ¿volverás a llamar a la policía? Wang Dao estaba estupefacto. Estupefacto. Realmente lo es. El líder blanco dijo con arrogancia. Estúpido mono de piel amarilla. Decirte que, a partir de este mes, tu restaurante pertenece a nuestra Viper Gun. Cada mes, nuestra Viper Gun envía personas a verificar las cuentas, y debe entregar el 80% de las ganancias. Imposible. Wang Dao estaba ansioso. Originalmente, quería comprometerse y pagar la tarifa de protección todos los meses, pero no esperaba que Viper Gun hiciera un gran trabajo. No sólo cobraba tarifas de protección, sino que en realidad quería cobrar el 80% de las ganancias. Luego se lo darían a la banda de las víboras. ¿Trabajar para ganarse la vida? ¿Entonces abres un restaurante de pedos? No importa si no lo abres. Jie jie. El líder blanco sonrió extrañamente y sacudió los pies. Wang Dao gritó. Parece que estás pidiendo dinero pero no vida. Eres digno de ser un mono de piel amarilla. El dinero es más importante que la vida. La esposa de Wang Dao salió corriendo y se arrodilló frente al líder blanco, suplicando. Tío, estábamos equivocados. Digas lo que digas, lo haremos todo, por favor, no lastimes nuestra cabeza de la casa, el líder blanco sonrió y dijo. Es más o menos lo mismo, pero no me estás mintiendo, ¿quieres retrasar el tiempo? La esposa de Wang Dao se sorprendió. Realmente lo es. Justo ahora, la familia de Wang Dao quería entender que la banda Viper ya los había estado mirando. Era imposible que este restaurante abriera más. Mientras pasaran este nivel primero, luego se escaparían. Inesperadamente, este tipo vio a través. No te atrevas, no te atrevas. Jie jie. El líder blanco dio otra sonrisa extraña y se burló. Ustedes monos de piel amarilla son muy astutos. No creas que no sé lo que piensas, esa chica, vive temporalmente en nuestra pandilla Viper, siempre que cooperes obedientemente, ella estará bien. Juan, estaba hablando de la hija de Wang Dao, Wang Xiaokui, que parecía muy ordinaria pero tenía una buena figura y ya tenía 21 años. ¿Qué? Wang Xiaokui estaba estupefacta y se escondió detrás de su hermano. El jefe blanco está lleno de caras lascivas. Wang Dao gritó. Bestia. ¿Qué quieres hacer? Llama a la policía, llama a la policía de inmediato. La esposa de Wang Dao se inclinó y comenzó a llorar. Tío, debemos cooperar obedientemente, por favor deja ir a mi hija, te lo ruego, por favor. Joder. Dijo el líder blanco con impaciencia, Smith, ¿qué sigues estupefacto? Ve y ve a buscar a esa chica. Jejeje, buen jefe. Rompió. En este momento, Lee Buffan disparó, abofeteó la mejilla derecha del líder blanco. Crujiente y ordenado. Los cuatro de la pandilla Viper estaban estupefactos, y la familia Wang Dao de cuatro estaba estupefacta. A Lee Buffan no le importaba, como si estuviera bien. Ding. Felicitaciones al anfitrión, obtenga un sobre rojo de la misión. Ding. Tarea. Al mediodía del día de la azada, el sudor gotea en el suelo. ¿Quién sabe que la comida china en el plato es un trabajo duro, es vergonzoso desperdiciarlo, incluso si pides ramen de Lanzhou, tienes que comerlo incluso si te arrodillas. Después de eso, el anfitrión debe pedirle a la serpiente que ayude a los cuatro a terminar todo el ramen. Ding. Recompensa de la misión. Super soldado líquido de modificación genética, no hay penalización por el fracaso de la misión. Lee Buffan miró el Lanzhou ramen esparcido por todo el lugar, y la comisura de su boca se torció. Me gusta esta tarea. Joder. Los ojos del líder blanco ardían, miró a Lee Buffan ferozmente, apretó los dientes y dijo. Maldito mono amarillo, ¿estás buscando la muerte? Rompió. Antes de que el líder blanco terminara de hablar, Lee Buffan hizo otro movimiento, sin dejar ninguna mano. Un puño de Wing Chun golpeó la garganta del líder blanco. El líder blanco fue volcado instantáneamente y cayó pesadamente. Los cuatro miembros de la familia de Wang Dao quedaron atónitos. Wang Dao miró a Lee Buffan con sorpresa y dijo en estado de shock. Xiaoli, ¿tú? Lee Buffan sonrió levemente, ayudó a Wang Dao a levantarse y dijo. Faraón, retrocede si me dejas el resto a mí. Tú. Hay que tener cuidado, este grupo de personas es difícil de tratar. Wang Dao sospechará. Lee Buffan agitó la mano y le indicó a Wang Dao que se sintiera aliviado. Este niño, Pietro, que estaba viendo la obra, también se quedó estupefacto. Originalmente pensé que Lee Buffan sería golpeado por la banda de las víboras, pero no esperaba que este niño fuera el primero en tomarse la molestia, y no esperaba que este niño se viera débil y aún entendiera el Kung Fu. Sí, es Kung Fu. La quinta esencia del país. El jefe blanco fue derrotado por el boxeo Wing Chun de Lee Buffan. Perdió la cara y rugió. Joder. Te voy a matar. Mata a este niño. Eh. Los tres miembros de Viper Gun inmediatamente mostraron sus armas y tres dagas brillando con frío. Pietro recordó. Chico, esos tipos tienen armas, no seas descuidado. Lee Buffan sonrió levemente. Lo sé. Pede. La revisión del sitio web es demasiado estricta, el primer capítulo entra en la pequeña sala negra, sin palabras. El primer capítulo trata sobre el origen de Lee Buffan, y luego obtener el sistema, impactar el baño para abrir, Wanda se está lavando y debería lanzarse mañana. Sube nuevos libros, pide flores y votos de evaluación. Por favor. Capítulo 8. Este niño tiene un carácter terrible, ¿verdad? Mono amarillo. Ve a la muerte. Un hombre negro con una cara horrible tomó una daga y perforó el pecho de Lee Buffan. Lee Buffan se volvió hacia los lados y lo evitó inteligentemente. Fue un contraataque, golpeando la muñeca negra. El negro gritó, sus muñecas entumecidas y la daga cayó instantáneamente. Lee Buffan aprovechó la victoria y lo persiguió con la mano derecha en un puño, golpeando la sien negra con un fuerte martillo. Auge. Con un ruido amortiguado, el hombre negro salió volando, golpeó la pared con fuerza y se desmayó directamente. Esta serie de acciones fue como correr nupes y agua que fluye. En dos segundos antes y después, el miembro de la banda Viper era GG. Los dos miembros restantes de la banda de las víboras estaban aterrorizados, sabiendo que esta vez se encontraron con un rastrojo duro, y no se atrevieron a hacer grandes reclamos. Los dos cooperaron y mataron a Lee Buffan desde dos direcciones respectivamente. Tres segundos después. En el deslumbrante golpe de Lee Buffan, ambos vomitaron sangre y cayeron pesadamente al suelo. Pietro estaba completamente asombrado. Maldita sea. Este niño no está bordado con puños, sino realmente jodido. ¿Cuándo era tan bueno? Cuidado. Pietro le recordó de nuevo, pero era demasiado tarde, porque cuando Lee Buffan derribó a las tres Viper Gang, el líder blanco ya había sacado su arma y la apuntó a la cabeza de Lee Buffan. No te muevas. El líder blanco gritó nerviosamente, con las manos de su arma temblando. Lee Buffan estaba tan tranquilo como una montaña, mirando al jefe blanco con una sonrisa pero una sonrisa. Tienes un arma en la mano y debería haber balas en el arma. Todavía está frente a mi cabeza en este momento, así que, ¿por qué estás nervioso? Joder. El líder blanco gritó, Sí, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué pasa si el Kung Fu de este maldito mono de piel amarilla es bueno? Tengo un arma. Maldito mono de piel amarilla. Te metiste en problemas, te metiste en problemas. Este tío pertenece a la pandilla de las víboras, la pandilla de las víboras. Lee Buffan sonrió. Oh, esta oración también es para ti. Tu viper gun también ha provocado a personas que no deberían ofenderse. El líder blanco piensa que este mono de piel amarilla debe estar loco, sabiendo que pertenece a la banda de las víboras, se atreve a ser tan arrogante. Joder. Arrodíllate. Cuento tres veces. Si no te arrodillas por este tío, morirás. Exclamación de cierre. Lee Buffan se encogió de hombros y sonrió. No lo hagas tan problemático, puedes disparar ahora. Adivina, ¿puedes golpearlo? El líder blanco se quedó sin palabras. Este mono de piel amarilla es un lunático, la gente normal se atreve a jugar así. Pietro también sintió que Lee Buffan estaba jugando con fuego y dijo. Oye, chico, no pienses que eres genial si tienes habilidad. No importa cuán buena sea tu habilidad, no puedes resistir las balas. No estaba preocupado en absoluto, incluso si Lee Buffan no podía detenerlo, todavía lo había. El Skitsilver. Lee Buffan sonrió y dijo. Dispara, ¿por qué, no te atreves a disparar? Joder. El líder blanco estaba completamente enojado por el desprecio de Lee Buffan y rugió. Vete al infierno. Auge. Sonó el disparo, pero en el momento en que sonó el disparo, la cabeza de Lee Buffan no pudo evitarse. Pietro se sorprendió. Su velocidad es muy rápida, sus ojos son más rápidos, de lo contrario la velocidad se eleva y no puede ver nada en absoluto, es decir, la mosca sin cabeza. Por lo tanto, puede ver claramente la trayectoria de la bala. La bala pasó volando más allá del cerebro de Lee Buffan. Tal vez solo un centímetro. No. Solo 0,5 milímetros. Pietro se sorprendió. ¿Es este niño un lunático o está absolutamente seguro de su propia fuerza? Momento siguiente. Lee Buffan ya se había intimidado a sí misma más cerca, y su expresión se volvió extremadamente fría. ¿Realmente te atreves a disparar? Clic. Mientras hablaba, Lee Buffan disparó con un rayo, golpeando su garganta primero, y cuando el líder blanco se inclina, se golpeó las rodillas nuevamente, causando dos ruidos nítidos. Las dos rodillas del líder blanco en realidad se rompieron en un instante. A. El líder blanco gritó como un cerdo. Con escarcha en la cara, Lee Buffan tomó la pistola del líder blanco por un rayo y la apuntó a la cabeza del líder blanco. La situación se invirtió. Ahora, la pequeña vida del líder blanco está en manos de Lee Buffan. Mientras apriete suavemente el gatillo, el líder blanco regresará al oeste. No, ante la amenaza de muerte, el líder blanco se sintió completamente intimidado, ignorando el dolor de rodilla dolorido, y suplicó con horror. No me mates. Me equivoqué. Te pido disculpas. Por favor, no me mates. Idiota. Lee Buffan parecía disgustado y dijo con frialdad. ¿No te enseñó tu madre que no puedes desperdiciar comida? El jefe blanco está estupefacto. Los demás estaban estupefactos. ¿Qué diablos? ¿Actuaste porque estaba desperdiciando comida? El líder blanco miró en silencio el ramen te lanzó esparcido por el suelo, o, había tres moscas que agregó adentro. El líder blanco dijo con cautela. Héroes, héroes, ¿qué quieres decir? Lee Buffan dijo con frialdad. ¿Qué debo hacer, todavía necesito que te enseñe? Si quieres sobrevivir, me como todo el ramen en el suelo. Maldita sea. Realmente lo es. El jefe blanco tiene una expresión de mierda en su rostro. Esto es realmente autoinfligido y no puede vivir, pero para sobrevivir, soportarlo. Está bien, está bien, ¿cómo, debo comerlos todos limpios? El líder blanco se arrastró por el suelo, soportando las náuseas, y se comió todo el ramen en el suelo limpio, por temor a que Lee Buffan se arrepintiera. No solo comió tres moscas, sino que incluso volvió a lamer el suelo. Estaba tan limpio que ya no se podía limpiar. Pitro, que estaba a un lado, tuvo náuseas y casi no escupió la comida de la noche a la mañana, y le dio a Lee Buffan una mirada insatisfecha. Este niño tiene un carácter terrible, ¿verdad? Capítulo 9 Fluido de modificación genética de supersoldado. Dos más. Después de que el jefe blanco terminó todo, miró a Lee Buffan de plano, y Lee Buffan dijo a la ligera. Sal de aquí. Bueno. Los otros dos miembros de la banda de las víboras, uno que llevaba al líder blanco y el otro con un compañero desmayado, también huyeron y abandonaron el restaurante. La familia de cuatro miembros de Wang Dao todavía está llena de palpitaciones. ¿Pequeño Lee? Wang Dao es como no conocer a Lee Buffan, este pequeño, es solo un estudiante de secundaria, ¿por qué de repente se ha convertido en un super experto? Lee Buffan sonrió y dijo. Faraón, el asunto se ha resuelto. Wang Dao negó con la cabeza y dijo. Todavía no, Xiao Li, aunque los golpeaste, son solo cuatro jóvenes de la pandilla Viper. La pandilla Viper definitivamente se vengará, oye, este restaurante no puede continuar. No te preocupes. Lee Buffan sonrió y dijo. No he comido lo suficiente de tu ramen de Lanzhou. Hoy es un día libre. Abrirá mañana como de costumbre. Esta noche deberías poder ver las noticias de la destrucción de la banda de las víboras. Wang Dao se sorprendió. Pensó que Lee Buffan iba a señalar a la banda de las víboras y dijo nerviosamente. Xiao Li, no hagas cosas estúpidas. Si este restaurante se ha ido, se habrá ido. Solo ábrelo en otro lugar, pero tu vida si se ha ido, entonces todo se ha ido. Faraón, ¿qué piensas, cómo podría señalar a la pandilla Viper? Lee Buffan sonrió, miró a Pietro y dijo. Pero tengo un muy buen amigo. Tiene una buena reputación en Nueva York. Incluso el gobierno vende su cara. Ayudará a la serpiente venenosa esta noche. Amigo, ¿no lo dices? Pietro estaba tan sin palabras que no esperaba que este niño lo mirara fijamente. Olvídalo. De todos modos, Magneto encontró a sus hermanos y hermanas, y es imposible esconderlos en Nueva York. Tal vez sus hermanos y hermanas están a punto de comenzar a huir, solo como un regalo para este niño antes de que se vayan. Niño Kung Fu, no te sientas demasiado orgulloso, de lo contrario morirás algún día. Pietro dejó estas palabras y salió decisivamente del restaurante, siguiendo a las cuatro pequeñas serpientes de la pandilla de víboras, preparándose para llevar las víboras a la olla. Wandao será escéptico, pero todavía hay un rayo de esperanza. Tal como dijo Xiaoli, cierra la puerta por un día y mira las noticias de mañana, con la esperanza de que ocurra un milagro. Después de todo, este restaurante se abrió con gran dificultad. Si tuviera que hacerlo, ¿cómo podría darse por vencido fácilmente? Después de que Pietro se fue, Li Buffan también se fue y fue a una boutique al otro lado de la calle. Una voz del sistema salió de mi mente. Din. Felicitaciones al anfitrión, la tarea se ha completado y la recompensa de la tarea se ha distribuido al espacio del sobre rojo, verifique el anfitrión. Con un destello de pensamiento, Li Buffan escaneó el espacio del sobre rojo. Como era de esperar, había una botella extra de porción roja, de unos 30 mililitros. Los atributos son los siguientes. Artículo. Super Warrior Genetic Modification Liquid Atributo. Artículos ordinarios. Calidad. Nivel B alto, grado, medio, alto. Mundo. Estar en PIDE. Uso. Inyección directa, 3 minutos para completar la transformación. Joder, ¿hay algún error? ¿Este nivel de elemento es en realidad solo de alto nivel de nivel B? Li Buffan rápidamente examinó los atributos del artículo y se sorprendió. No hay otra razón. Este artículo proviene de Interstellar Empire. ¿Qué tipo de mundo es el Imperio Interestelar? Li Buffan no lo sabe, y no necesita saberlo, solo necesita saber que es el líquido de modificación genética del superguerrero. Según la información proporcionada por el sistema, esto es para mejorar la efectividad de combate de los luchadores en el Imperio Interestelar. El efecto es muy explosivo. Incluso si se compara con el suero superguerrero inyectado por el Capitán América, no es mucho mejor. Puede ser un poco más débil. Como resultado, esta cosa es en realidad solo de grado B, ¿qué tan feroz es ese artículo de grado divino? Absolutamente más aterrador que el mundo Marvel, los llamados dioses y dioses malvados, ¿verdad? Li Buffan exclamó. Hola, señor, ¿quiere ver esta camisa? En este momento, una guía de compras rubia dio un paso adelante y preguntó, pero Li Buffan se detuvo frente a una fila de estantes de camisas durante demasiado tiempo, lo que llamó la atención de la guía de compras, pensando que quería comprar una camisa. Oh, sí. Li Buffan sonrió levemente. El guía de compras tomó algunas camisas y sonrió. El probador está aquí, por favor sígueme. Li Buffan siguió la guía de compras a un probador, tomó una camisa a cuadros roja y azul, entró en el probador, tiró la camisa a un lado, sacó la solución de modificación genética supersoldado del espacio del sobre rojo y la inyectó directamente. Sisear. Li Buffan frunció el ceño, e inmediatamente después de la inyección, sintió un dolor indescriptible, y cada célula de su cuerpo parecía arder. Puede sentir claramente cada cambio en su piel, y puede sentir más claramente que cada célula propia está siendo transformada. Son todos fuertes. Dolor y felicidad. Tres minutos después, el dolor finalmente terminó y la transformación se completó por completo. Li Buffan se sintió como si una antigua bestia viviera en su cuerpo, poseyendo un poder infinito. Incluso sintió que sus diversas cualidades habían alcanzado el pináculo de los humanos comunes. Genial. La comisura de la boca de Li Buffan se torció, no pudo evitar silbar y luego se quitó la ropa por todas partes, dejando solo un par de pantalones cortos. Entonces, vi la explosión. Capítulo 10 Cambio Cualitativo. Figura explosiva, línea perfecta. Tres más. Usar ropa no es nada, es decir, el cuerpo se siente más pesado que antes, pero cuando te quitas la ropa, el impacto visual vendrá. Aunque el cuerpo sigue siendo el mismo, no se ha vuelto cinco grandes y tres gruesos, pero los bordes y las esquinas del cuerpo son como tallas de roca, especialmente los abdominales de nueve paquetes y la línea de sirena perfecta, liberando un encanto emocionante. Tsk, Li Buffan sonrió y entrecerró los ojos. Vamos a intentarlo. Se puso de pie, como una jabalina, y luego todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, usando solo un dedo índice en cada una de sus manos izquierda y derecha. Bajo tal impacto, no solo el dedo índice lo soportó, sino que no hubo dolor en absoluto. Rugido. Roar chupó suavemente, y rápidamente hizo cien flexiones. Es fácil y sin estrés. Ven de nuevo. Con una sonrisa en la esquina de la boca de Li Buffan, de repente levantó su mano izquierda y usó su dedo índice derecho para hacer flexiones solo. Otros cien. Luego golpeó la palma de su mano derecha en el suelo y terminó de cambiar de manos en un instante. Cien más. Todavía no había presión. Li Buffan ni siquiera sudó una sola gota. Un total de trescientas flexiones tomaron menos de tres minutos. En otras palabras, tenía un dedo índice y cien flexiones, ni siquiera un minuto. Esta aptitud física es lo suficientemente fuerte como para explotar. En este momento, la hermosa guía de compras esperó durante mucho tiempo, preocupada de que Li Buffan pudiera tener un problema, por lo que abrió la cortina del probador y dijo con preocupación. Señor, ¿está bien? Ah. Los ojos de la guía de compras de belleza se pusieron rectos. Li Buffan palmeó el suelo con su mano izquierda. Eh. Se puso de pie como un punto de referencia, y la guía de compras de belleza vio a la figura explosiva acercándose a Li Buffan, sus ojos se abrieron. Dios mío. Este hombrecito no sintió nada cuando se puso la ropa, pero se quitó la ropa, esta cifra es demasiado explosiva. El cuerpo es tan afilado como una roca, y cada músculo del cuerpo es claramente visible. No tienes que probar la ley con tu cuerpo, puedes sentir que este pequeño tipo contiene una fuerza explosiva poderosa y aterradora en su cuerpo. Potencia incomparable. Líneas perfectas. Daisy jura que este hombrecito es definitivamente el hombre más perfecto que ha visto. Nunca ha visto una figura tan reventada, tan suave como un guepardo. Está bien, realmente quiero tocarlo. Las mejillas de Daisy se pusieron rojas, Roar chupó rápidamente, las estrellas brillaban en sus ojos y la voz de un diablo apareció en su mente. Li Buffan sonrió y dijo. No es nada, estoy a punto de probarme la ropa. Oh, bien, bien. Daisy corrió apresuradamente las cortinas. Esta vez Li Buffan no perdió más tiempo, se puso la ropa rápidamente, tomó la camisa y salió del probador, diciendo. Envuelve este vestido, lo quiero. Bien, bien. Daisy rápidamente envolvió la camisa, se la entregó a Li Buffan y luego envió personalmente a Li Buffan. Li Buffan estaba a punto de irse, Daisy reunió su coraje y metió una pequeña nota en la mano de Li Buffan. Daisy bajó la cabeza, se sonrojó y dijo. Hola, mi nombre es Daisy Bárbara. Soy estudiante de segundo año en la Universidad de San Pedro. Esta es solo mi pasantía. Si puedes, por favor llámame. Estas palabras parecieron agotar el coraje de la niña, y ella se dio la vuelta y corrió de regreso a la tienda. Li Buffan abrió la nota con la dirección y el número de teléfono de la niña, y no pudo evitar sonreír. De esta manera, hay chicas que se lanzan en sus brazos. Daisy Bárbara, rubia y de ojos azules, es de hecho una gran belleza. Está bien divertirse, pero el momento no es el adecuado. Los sobres rojos son importantes. Después de otra media hora, apareció el segundo punto rojo, y Li Buffan se movió a través del área de Kens y comenzó a perseguir su segundo sobre rojo de la vida real. El tiempo se apresura, han pasado casi tres días en un abrir y cerrar de ojos y todavía faltan dos horas. Este dibujo de sobre rojo de la vida real terminará. Durante este periodo de tiempo, Li Buffan ni siquiera pensó en ir a la escuela y ni siquiera regresó a casa. Hizo que Wanda se pusiera muy ansiosa, pero no pudo evitarlo. Sabía que su hombre, aunque muy joven, era muy asertivo. Una vez que decida qué hacer, lo hará. Después de tres años de llevarse bien, nunca ha preocupado a Wanda. Por lo tanto, aunque no sabe lo que Li Buffan está haciendo durante este periodo, Wanda todavía elige la confianza incondicional. Li Buffan estaba ocupado dibujando sobres rojos de la vida real. También hubo un episodio en el que Wang Dao cerró la puerta nerviosamente, listo para huir en cualquier momento, pero por la noche, se supo que la banda de las víboras había sido aniquilada. Wang Dao se llenó de alegría e inmediatamente llamó a Li Buffan para agradecerle y le prometió que el restaurante de Lao Wang siempre será gratuito para él en el futuro. Li Buffan no podía reír ni llorar. No esperaba que hubiera una ganancia inesperada, y tendría la comida del Señor Supremo en el futuro. Durante casi tres días, Li Buffan ha ganado mucho. Dibujó un total de siete sobres rojos de la vida real, incluidos los sobres rojos ordinarios y los sobres rojos de la misión. Las recompensas por los artículos obtenidos son las siguientes. 1. Tacones altos rojos 1 2. Pistola individual Gauss 1 3. Paraguas a prueba de balas 1 6. Chakra básico profundo significado 7. La profunda verdad de los muertos Bueno, de los siete sobres rojos de la vida real, cinco de ellos son inútiles, lo que puede ser útil para otros, pero para Li Buffan, son realmente inútiles. ¿Tacones altos rojos? ¿Para qué uso quiero estas cosas? ¿Pistola gaussiana? Esta es una pistola láser, un producto de alta tecnología, pero no una tecnología negra, porque Iron Man se ha hecho famoso en todo el mundo. Tony Stark no solo desarrolló un traje de batalla de acero, sino también un arma láser. Sin mencionar los paraguas a prueba de balas, son inútiles, solo Chakra Basics y Negromantes, muy útiles. Chakra, la base del mundo Naruto, es la base del ninjutsu, la ilusión y el físico. El mundo Marvel no existe en absoluto. Li Buffan obtuvo los conceptos básicos del Chakra e inmediatamente dominó el método de operación del Chakra. Aunque aún no ha extraído las habilidades del mundo Naruto, ya puede cultivar, generar y operar Chakra. En cuanto a la profunda verdad de los muertos, proviene del mundo del Dios de la Muerte. Li Buffan, que ha absorbido completamente la profunda verdad del Necro, ya puede ver a los Negromantes, y también puede practicar como Kurosaki y Chigo, y usar el Sules Láser en el mundo del Dios de la Muerte. Tanto el levantamiento básico del Chakra como el levantamiento del Dios de la Muerte son extremadamente importantes, porque esta es la base para usar las habilidades de los dos mundos de Naruto y el Dios de la Muerte. A continuación, solo necesitas dibujar los sobres rojos de los dos mundos. Capítulo 11 Monstruo. Fuerza Aterradora. 4 más. Ken's, Estación de Metro. Li Buffan pasó el control de seguridad, caminó hacia el metro y dijo en secreto. En las últimas dos horas, apareció el noveno sobre rojo de la vida real. Espero que esta vez pueda obtener recompensas del mundo del Ocage o del Dios de la Muerte. En este momento. Mente. La voz del sistema resurgió. Ding. Felicitaciones al anfitrión, has alcanzado la calificación para conocer la misión final, por favor compruébalo. Como una corriente eléctrica, una explosión de información golpeó la mente de Li Buffan. Misión final 1. El anfitrión necesita completar un contacto íntimo con la viuda negra Natasha Romanov-Romanova, la distancia de contacto es de menos 20 centímetros. Duración de la tarea. 7 días. Misión exitosa. El dibujo del sobre rojo se actualizará del nivel B al nivel A. Fallo de la misión. La misión final se cambiará, pero se lanzará al menos 3 meses después. Después de navegar por la información de la misión final, Li Buffan estaba confundido. Para contactar con la viuda negra, la distancia de contacto sigue siendo de menos 20 centímetros. Walter Fack. Realmente sabes cómo jugar con el sistema, día a día, eres tan discreto. Y también. Según las tareas que publicó, ¿estás seguro de que es un sistema de extracción de escena real de sobre rojo, no un sistema no autorizado? La tarea aún está por hacer. Si el sistema no se completa, no desaparecerá, pero si desea volver a hacerlo, debe esperar al menos 3 meses. Esto definitivamente no es aceptable para Li Buffan. Pensando en esto, Li Buffan entró en el metro. Por el momento eran las 5 de la mañana, el primer tren del metro, y no había muchos pasajeros. Li Buffan siguió las instrucciones en el mapa real y llegó al tercer carruaje, y encontró un asiento casualmente. Solo hay 3 personas en este carruaje. Un anciano bostezando, y dos jóvenes, un hombre, una mujer, un hombre con capa e incapaz de ver su rostro, una chica con cabello rubio y ojos azules, alta, muy joven, todavía en la universidad, en trance mirando por la ventana. Li Buffan fue muy claro sobre el mensaje de la niña, y eso fue porque, desafortunadamente, conoció a la niña. Daisy Bárbara, la chica que metió una nota en la mano en la boutique hace 3 días. Inesperadamente, lo encontré de nuevo, el destino. Li Buffan sonrió. Junto a Daisy Bárbara, el joven estaba de pie, su mano derecha parpadeaba en rojo, y apareció un sobre rojo en forma de corazón, sin palabras, debería ser un sobre rojo ordinario. Después de una mirada, la boca de Li Buffan se torció. Algo sin palabras. Temprano en la mañana, no esperaba encontrarme con un lobo del metro. No hay mucha gente en este auto, hay muchos asientos, pero el tipo no se sienta en ningún otro lugar, sino que se sienta junto a Daisy Bárbara, frotando su trasero sobre Daisy Bárbara, fingiendo ser bonita. Imagen. Mirando a Daisy Bárbara nuevamente, Li Buffan está aún más sin palabras. El tonto Baitian no sabía lo que estaba pensando, sus ojos estaban en blanco, el paisaje fuera de la ventana brillaba como el viento, estaba completamente inmersa en su propio mundo, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo el hombre, estaba muy nerviosa. En este nivel, no hay nadie. Con alegría en el rostro del hombre, pensó que la niña había accedido, y él era mucho más audaz, y su mano derecha caminó en silencio alrededor de la espalda de Daisy Bárbara y tocó las suaves nalgas de la niña. ¿Qué? Daisy Bárbara saltó gritando, solo entonces se dio cuenta de lo que había sucedido y miró al hombre con enojo. El hombre es obviamente un veterano, incluso si lo encuentran, su rostro está tranquilo y su mano derecha balanceada. ¡Eh! Una daga brillante se le escapó de la manga y apareció en su palma. El hombre amenazó en voz baja. Siéntate. Aquí no hay policía, nadie vendrá a rescatarte. Si cooperas, te prometo que no te harás daño, pero te atreves a resistir, no garantizo lo que sucederá. De todos modos, he llevado tres vidas en mi mano, y no estás detrás. Daisy Bárbara estaba desesperada. Dios, mi señor benevolente, ¿puedes salvarme? Por favor, por favor ven y sálvame. Su oración parecía haber funcionado, y sonó una mueca de desprecio. Seguir de cerca. Un niño alto, parecido a un modelo, se levantó de su asiento y caminó hacia aquí, y Daisy Bárbara, que vio la cara del niño, estaba llena de sorpresas e incluso de un color increíble. Dios mío. El señor no solo escuchó su oración, sino que también envió al niño que estaba pensando en ella día y noche a ella. Desde que conoció a Libufán, ha estado despierta por la noche. Durante los últimos tres días, la sombra de Libufán siempre estuvo en su mente. A medida que pasaba el tiempo, la cara de Libufán no estaba borrosa, sino que se volvió más clara. Este es probablemente el llamado amor a primera vista. Justo ahora, ella todavía estaba allí. Regusto. El metro Wolfmister también vio a Libufán, lo miró casualmente y se echó a reír. Estudiante de secundaria. Corte. Tomó la gada, la sacudió hacia Libufán y dijo sarcásticamente. Oye, mocoso, solo aléjate si no quieres morir. ¿Solo quieres un héroe para salvar la belleza? No bromes. Un niño como tú, puedo jugar 10. Libufán se detuvo, a cuatro metros del metro, el señor Wolf, y dijo con una sonrisa. Oh, no. El señor Subway Wolf también dijo que su amenaza funcionaba, y estaba aún más orgulloso. Su rostro se volvió más loco y feroz. Años de experiencia le decían que cuanto más hiciera esto, más se asustaría. Momento siguiente. Wash. Libufán saltó de repente, y con este ligero salto, la distancia de cuatro metros se borró por completo. El señor Wolf en el metro estaba asustado y tonto. Joder. Maldito mono amarillo, ¿qué tipo de monstruo eres? Clic. Libufán pateó la muñeca de la daga del hombre y la daga cayó al suelo. Su mano derecha era como un clavo, clavada en la pared del carruaje. La sangre corrió y toda la mano derecha del señor Subway Wolf se convirtió en un charco de carne. Capítulo 12 La diestra de Dios. Uno más. Me voy. El propio Libufán estaba un poco sorprendido, esta patada era demasiado fuerte y ahora no es particularmente claro sobre su fuerza. El hombre gimió como un cerdo, e inmediatamente atrajo la atención de los pasajeros en los carruajes cercanos, y se apresuraron. Sumándolo, hay unas veinte personas. Los pasajeros miraron a Libufán y al terrible lobo del metro señor Wolf con sorpresa. Se miraron. No sabían lo que había pasado. Alguien ya había llamado a la policía. Mente. La voz del sistema apareció. Din. Felicitaciones al anfitrión, recibí un sobre rojo ordinario, y la recompensa del artículo es. Metro Wolf la diestra de Dios. Artículo. Metro Wolf la diestra de Dios atributos. Sobres rojos ordinarios artículos especiales, habilidades. Calidad. Nivel B alto, dividido en inferior, medio y alto. Mundo. Metro Wolf Empire. Observaciones. Metro Wolf Empire, este es el paraíso de Metro Wolf. En este mundo, todos están trabajando duro para la mano del lobo del metro con las más altas habilidades, y el mejor de ellos se denomina el título de mano derecha de Dios. Una vez que tengas la mano derecha de Dios, tu mano derecha obtendrá un increíble poder mágico. Las mujeres que tienen contacto íntimo contigo serán cien veces más felices. Ningún hombre es tu oponente. Mientras hayas tenido una relación una vez, una mujer nunca la olvidará. Puedes conquistar al 90% de las mujeres en el mundo solo con la mano derecha de Dios. Eres el veneno mortal para las mujeres. Este título es la corona más alta del imperio Metro Wolf, y su reconocimiento incluso supera la corona real. Minima. Libufán casi no escupió un bocado de sangre vieja, miró su mano derecha extremadamente sin palabras, y en el momento en que hizo clic en el sobre rojo, ya había obtenido la herencia de la mano derecha de Dios. Pero, ¿qué demonios es este imperio de lobos del metro? ¿La meta más alta de todos es convertirse en un hombre con la diestra de Dios? ¿Existe realmente un país así? Walter Fack. La mano derecha de Dios, resulta que esta es la mano derecha de Dios, por lo que es tan dominante. En este momento, los dos oficiales de policía llegaron primero, e inmediatamente sacaron sus armas y las apuntaron a Libufán. Uno de ellos dijo. Oye, chico, no actúes precipitadamente, deja ir al hombre. Daisy Bárbara rápidamente defendió a Libufán. Los dos policías creyeron, pero todavía estaban un poco sin palabras. Otros simplemente usaron a tu novia para ser frívola, pero cuando llegaste, aboliste una de las manos de la otra. Solo por una defensa excesiva, ¿verdad? Está bien. El policía se encogió de hombros impotente y dijo. Chico grande, definitivamente investigaremos el asunto. Ahora solo necesitas soltar a ese hombre y volver a la estación de policía conmigo. Te prometo que estarás bien, ¿de acuerdo? Libufán lo soltó y se rió entre dientes, eso no funcionará. Hoy jueves, tengo que ir a la escuela. Daisy Bárbara resopló al oficial de policía y se apresuró a decirle a Libufán. Mi padre es Oden Bárbara, es miembro del Senado. Lo llamaré de inmediato. No te preocupes, no retrasará tu escolaridad. Oh. Libufán se sorprendió. No esperaba que esta chica que era pasante en una tienda de moda tuviera muchos antecedentes, pero en realidad era hija de un concejal. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos están a cargo de diferentes cosas. En comparación con las dos casas, la división del trabajo es diferente y no hay derecho. Tamaño del archivo, pero para la gente común, ya sea el Senado o la Cámara de Representantes, está en la cima de las pirámides. El poder es terrible. Estados Unidos tiene 50 estados, y cada estado tiene dos escaños en el Senado, independientemente del tamaño del archivo. El padre de Daisy Bárbara, Oden Bárbara, es uno de los representantes del estado de Nueva York. En la Sociedad de Clase Alta de Nueva York, pero existencia famosa. La expresión más intuitiva es que cuando escuchó las palabras de Daisy Bárbara, tanto los dos policías como los pasajeros de los alrededores cambiaron sus rostros. Los pasajeros miraron a Lee Buffan con envidia. Este niño, bendecido, en realidad atrapó a la hija de Oden. El policía cambió su rostro y dijo, resultó ser la señorita Daisy. No te preocupes, tu novio no necesita ir a la comisaría. Ustedes ya son víctimas. Mi nombre es Kid Michael. Por favor, díselo a Oden por mí. Saludos, señor. Uosh. De repente, una ráfaga de viento fuerte golpea, y una sombra negra fantasmal se aleja. Jie jie. Apareció una mueca maliciosa y, al mismo tiempo, un olor a pescado apareció de repente en el tercer carruaje. Los demás no reaccionaron y se miraron, preguntándose qué monstruo se subió al carruaje. Lee Buffan levantó la vista al instante, y un hombre feo con una cara de granja. Y una gran boca de sapo se arrastraba en la parte superior del carruaje. Incluso si nunca hubiera visto esta cara, Lee Buffan sabía quién era este tipo. Sapo mutante. En este asunto, deberíamos comenzar con Magneto. Él y el profesor décimo son mundos mutantes, dos líderes a nivel de Dios, pero cuando se trata de tratar con humanos, sus ideas han entrado esencialmente en conflicto. El profesor X espera vivir en paz con la humanidad y vivir juntos. Magneto piensa que esto es una tontería. ¿Cómo puede Mutant vivir en paz con los humanos? Incluso si pudiera, no quería, porque desde el fondo de su corazón creía que Mutant era una especie de nivel superior al de los humanos, por lo que abogó por la eliminación de los humanos. Incluso si los humanos no pueden ser eliminados, Mutant debería tener la última palabra en este mundo. Como resultado, los dos buenos amigos se separaron. El profesor décimo fundó la escuela de Javier, y Magneto creó la hermandad de la liga mutante. Los dos hombres reunieron una gran cantidad de seguidores y trabajaron por sus propias ideas. Magneto fundó la hermandad, con cuatro veteranos, los hermanos y hermanas Uanda y Kitzilber, y también lo es el hombre sapo frente a ti. Los hermanos y hermanas Uanda no querían ser enemigos de toda la humanidad. No aprobaron las afirmaciones de Magneto, e incluso ayudaron a X-Men. Después de que Magneto lo supo, les impusieron duros castigos a los dos. Ya no podían soportarlos, así que huyeron. Los dos hicieron todo lo posible para deshacerse del control de Magneto. Después de llegar a Nueva York, se escondieron y vivieron como la gente común. Nunca volvieron a usar Super Hability. Pero no esperaba que incluso si hicieran este nivel, solo tendrían tres años de paz. Magneto los encontró de todos modos. El sapo frente a él, como su nombre indica, se caracteriza por la toadización. Tiene una lengua pegajosa de 18 metros de largo. Tiene una excelente capacidad de salto. Puede saltar más de 10 metros. Lo que necesita una explicación especial es que este tipo considera a Uanda como una diosa. Pensando en ello de esta manera, Magneto envió a este tipo a encontrarse a sí mismo, y su actitud fue muy interesante. Capítulo 13 Solo tú niño, digno de Wanda. Dos más. Los pasajeros del carruaje siguieron la mirada de Libuzán y vieron a la gente de Toad. Todos estaban estupefactos, y el sonido de la conmoción siguió a roar. Oh, Dios, ¿qué tipo de monstruo es? ¿Mutante? Dios mío, es repugnante. Risa. La boca de Toad se abrió de par en par, y su lengua era como un rayo, que instantáneamente atravesó la garganta de un hombre. Después de pasarlo, no lo recuperó. En cambio, atravesó las gargantas de tres personas nuevamente como un rayo en forma de pliegue. La boca es demasiado barata, y ahora todos pagaron el precio. ¿Qué? El miedo, como un virus, se propagó rápidamente entre los pasajeros. Los pasajeros estaban asustados y huyeron presa del pánico. Los dos policías no son la excepción. Por favor, eso es mutante, no huyas en este momento, quédate aquí para el año nuevo. Momento. Solo Libuzán y Daisy Bárbara quedaron en el carruaje. Libuzán le dio a Daisy una mirada de sorpresa. No esperaba que esta hija rica fuera valiente. La niña tomó el brazo de Libuzán y se estremeció. Vamos. Toad sonrió extrañamente. Chica, me temo que no podrás irte. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Daisy Roar chupó por un tiempo y se dio cuenta de que esta extraña persona estaba buscando a Libuzán o buscándose a sí misma. Había horror en sus ojos, y tembló. Yo, no sé qué quieres hacer, pero mi padre es miembro del Senado. Será mejor que no seas tonto, o definitivamente estarás en problemas. Jie jie. La hija del Senador. Toad miró a Libuzán sarcásticamente y se burló. Niño amarillo, con Wanda, todavía no estás satisfecho y todavía estás jugando con flores y malezas. Maldita sea, ¿sabes? Pero está bien. Solo tú, niño, ¿cómo lo igualas? Wanda. Um. Libuzán se rió entre dientes suavemente. Wanda es mi nuera, ¿qué eres? ¿Es tu turno de hablar de eso? Tú. Los ojos de Toad ardían. Daisy, esto no tiene nada que ver contigo, ve primero. Entonces tú. No me molestes. Está bien. Está bien, ¿me llamarás entonces? Libuzán dijo impotente. Si hay una necesidad, me pondré en contacto contigo. La niña estaba encantada. Está bien, entonces estamos asentados. Después de todo, Daisy miró a Libuzán con preocupación, vacilación, salió del auto y salió de la estación de metro. Toad se burló. Jeje, no esperaba que tu hijo fuera un protector de flores, no es de extrañar que puedas engañar a Wanda, niño, te dejaré probar que el sabor de la vida es mejor que la muerte. Libuzán dijo a la ligera. Idiota, no eres el jefe y no tienes derecho a decidir. No digas nada cruel. Magneto te envió aquí, ¿verdad? Toad se sorprendió. ¿Realmente conoces a Magneto? Libuzán se burló y dijo. No solo conozco a Magneto, sino también a tu propósito. No me molesto en decir tonterías contigo, me ayudas a darle un mensaje a Magneto y le dices que no puedes volver a llamar a la idea de Wanda, de lo contrario, estarás bajo tu propio riesgo. ¿Qué? Toad se sorprendió, su rostro se veía increíble, como si hubiera escuchado la broma más divertida del mundo. ¿Está loco este tipo? ¿Es solo una persona común, y es solo un estudiante de secundaria, cómo se atreve a amenazar a Magneto? Tú, jajaja, Toad se rió, chico de piel amarilla, eso es tan divertido. Jajaja, ¿para qué crees que vino el tío aquí? Solo para atraparte, estúpido cerdo. Libuzán se rió entre dientes, definitivamente lo sé, ¿no solo quieres controlarme primero y luego usarlo para amenazar a Wanda? Chico, ya que lo sabes todo, entonces ve con este tío. La tez de Toad de repente se volvió fría, su rostro de grano parecía estar cubierto con una fina capa de escarcha, su boca estaba cubierta de una larga lengua de moco y disparó directamente hacia el pecho de Libuzán. Muy bien. Libuzán entrecerró los ojos, estaba a punto de actuar y le enseñó a este sapo leí severamente, pero en este momento... ¡Bum! Sonaron los disparos y se disparó una bala contra Toad. La cara de Toad cambió drásticamente y dijo enojado. ¿Te atreves a avergonzarme? A pesar de que la persona que disparó el arma de repente se metió en problemas, la reacción de Toad fue casi extrema. Mientras hablaba, su larga lengua retrocedió y capturó con precisión la trayectoria de la bala, y se expulsó mucho moco de su lengua, lo que envolvió la bala. ¡Wosh! La lengua larga lo siguió y arrojó la bala a la persona que disparó. Una chaqueta de cuero negro se deslizó en el carruaje como un rayo y rápidamente evitó la bala. Seguir de cerca. Una cara fascinante llamó la atención de Libuzán. La figura del diablo y la cara de Ángel son exactamente la viuda negra Natasha Romanov. Ponte en cuclillas. Natasha Romanov gritó fríamente, recta y delgada, como la pierna derecha de un modelo levantada de repente, descansando sobre el hombro de Libuzán, con una fuerza repentina, una fuerza enorme que pesaba más de 100 kilogramos golpeó, y no pudo evitar obligar a Libuzán a sentirse abrumado. Si fuera Libuzán hace tres días, definitivamente no podría resistirlo, pero ahora... Permaneció inmóvil y frunció los labios en silencio. Oye, ¿qué pasa? Magneto solo se vigila a sí mismo, ¿por qué también vino la gente de Shield? Un... La viuda negra le dio a Libuzán una mirada de sorpresa con una vergüenza en su rostro. ¿Cómo va esto? Según los informes de inteligencia, este pequeño hombre de Scarlett Witch es solo un estudiante de secundaria ordinario, con cualidades promedio. ¿Cómo podría soportar el peso de su propia pierna de hierro sin precauciones? Capítulo 14 El hombrecito de Wanda, no es nada fácil. Tres más. Viuda negra. Toad se sorprendió y luego sonrió extrañamente, ¿a ti Shield también te gusta Wanda? Natasa Romanoff apuntó con su arma a Toad, resopló con frialdad y dijo, Dile a Magneto, esto es Nueva York, no donde se volvió loco. Bang, bang, bang. Cuando la voz cayó, Natasa Romanoff apretó decisivamente el gatillo y disparó varios tiros. Perra. Toad se sorprendió, maldijo un par de veces y rápidamente brilló en el auto, evitando algunas balas, y luego un salto, salió del auto y gritó amargamente. Perra, tarde o temprano hablaré contigo. Después. Debe ser posible jugar, pero Shield también está mirando a Wanda, y Toad debe notificar a Magneto de esta importante información lo antes posible. Este conflicto estalló repentinamente y terminó aún más repentinamente. Sapo a la izquierda, la pierna derecha de Natasa Romanoff todavía descansaba sobre el hombro derecho de Libufan. Para Natasa Romanoff, fue fácil y sin estrés, y la flexibilidad del cuerpo era simplemente inhumana. 1. La comisura de la boca de Libufan se torció, pero pensó en la misión final. Es mejor golpear el sol si eliges un día. Ahora que has conocido a Natasa Romanoff, ¿entonces hoy? Entonces, ahora. En este punto, Libufan se retiró de inmediato, pero Natasa Romanoff no lo esperaba y luego se retiró. Auge. Los dos golpearon directamente la pared de hierro del carruaje. La pierna derecha de Natasa Romanoff descansaba sobre el ancho hombro de Libufan, y era demasiado tarde para quitársela. Como resultado, la pierna derecha de Natasa Romanoff no pudo evitar levantarse, y al final ya estaba nivelada con su propia cabeza. Caballo vertical de un personaje. Afortunadamente, era Natasa Romanoff, todas las cualidades habían alcanzado lo mejor de los seres humanos, y si fuera reemplazado por una persona común, bajo un impacto tan feroz, su entrepierna podría haberse roto. ¿Qué? Rao era Natasa Romanoff, y Roa también estaba sorprendido, con las cejas fruncidas y gritando. Chico, ¿qué estás haciendo? Libufan se ríe. Hermana viuda, ¿debería decir esto? ¿Qué quieres hacer, Shield? ¿Tú? Natasa Romanoff parecía sorprendida y conmocionada, sorprendida por la compostura de Libufan. La información es incorrecta. Los resultados preliminares de la encuesta de Shield muestran que Libufan es un estudiante ordinario de secundaria. Pero ahora, por favor, este chico grande obviamente la conoce y conoce a Shield por su tono de voz, incluso puede inferir que también conoce el propósito de Shield. Mira su expresión tranquila. ¿Estudiante ordinario de secundaria? ¿Qué broma, este estudiante de secundaria de 18 años no es ordinario en absoluto. Justo cuando Natasa Romanoff se sorprendió, Libufan ya había activado su habilidad mano derecha de Dios, y presionó en silencio su mano derecha sobre la suave y sedosa cintura de serpiente de agua de Natasa Romanoff. Chisporrotear. Fue como un golpe de corriente eléctrica, el cuerpo de Natasa Romanoff tembló y un par de hermosos ojos mostraron colores indescriptibles. Un par de hermosos ojos, instantáneamente borrosos. Parece haber visto el cielo, colorido, hermoso y espléndido. Dios. ¿Qué tipo de monstruo es este pequeño? ¿Tan efectivo? Parece que el sistema no me mintió. Todas las reacciones de Natasa Romanoff fueron capturadas naturalmente por Libufan. Se rió entre dientes y no pudo evitar silbar. Parecía que la primera misión final estaba a punto de completarse. Pequeño, déjalo ir. No es urgente. Natasa Romanoff, como agente de Shielg de décimo nivel, naturalmente no tiene nada que decir, pero todavía está sufriendo. La mano derecha de este pequeño parece tener un poder mágico infinito, y siempre hay una voz que resuena profundamente en su corazón. No te detengas, no te detengas. Cada vez que la disfruta, su defensa psicológica es derrotada por un punto. Maldito pequeño villano, no quieres saber de qué vino nuestro Shielg, déjame, hablemos con cuidado, ya no más. Oh. Libufan entrecerró los ojos. Sin prisa, hagamos algo interesante primero, de todos modos, todavía hay más tiempo. Después de media hora, los dos se separaron. Libufan se fue a casa y luego fue a la escuela. Natasa Romanoff regresó a la base de Shielg. Pasó otra media hora. Sede de Shielg, ubicada en Manhattan, Nueva York. Natasa Romanoff, que regresó a la sede, caminaba por los pasillos del edificio de la sede con una leve sonrisa de vez en cuando. Después de media hora de diferencia, ha regresado a la sede de Shielg, pero la voz del pequeño villano todavía persigue su mente. Aunque es solo media hora, es inolvidable e inolvidable para toda la vida. Natasa Romanoff sintió que no era media hora, sino medio siglo. ¿Cuántas veces se sintió feliz? Ya es innumerable, parece ser todo el tiempo. Dios. Realmente no sé qué magia tiene el pequeño. ¿Pequeño villano? Natasa Romanoff no pudo evitar reírse, su bonita cara sonrojada. ¿Agente Romanoff? La voz del director de Shielg, Nick Fury, sonó. Miró a Natasa Romanoff extrañamente y preguntó. ¿Qué te pasa? Natasa Romanoff recuperó los sentidos, solo para darse cuenta de que ya había llegado a la oficina del director, avergonzado, y rápidamente dijo. Oh, jefe Fury, no es nada. Nick Fury preguntó. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Natasa Romanoff restauró la calidad del agente superior y rápidamente informó lo que sucedió en el metro hace una hora. Nick Fury se sentó en su escritorio, reflexionó durante dos segundos y dijo. Efectivamente, Magneto no se ha rendido con Scarlet Witch, a continuación, algunos están ocupados, la agente Normanova, los próximos vengadores, la bruja Escarlata está en gran necesidad, así que asegúrate de conquistarla. Natasa Romanoff. Sí. Nick Fury. Todavía de acuerdo con el plan original, comenzando con su hombrecito. ¿Ese pequeño villano? Natasa Romanoff dijo. Director Fury, creo que nuestra inteligencia sobre Lee está equivocada. Definitivamente no es un estudiante ordinario de secundaria. Oh. Había un toque de sorpresa en los ojos de Nick Fury. No esperaba que la viuda negra comentara sobre el hombrecito de Wanda. Esto es realmente raro. Natasa Romanoff tomó un profundo rugido y rápidamente explicó la reacción de Lee Buffan en el metro. Nick Fury se sorprendió y dijo. Maldición. Al escucharte decir eso, ese pequeño parece saberlo todo. ¿Cómo lo hizo? Natasa Romanoff negó con la cabeza. Es extraño. Nick Fury sonrió y dijo. Parece que realmente subestimamos al pequeño, pero no es nada. Entiende que está en una situación mejor, no sea que lo expliquemos de nuevo. Si no fuera por nosotros hoy, él simplemente para ser llevado por Toad. Natasa Romanoff asintió. Nick Fury dijo. Continúa monitoreando, mientras miras a la hermandad de Magneto, y luego aprovecha la oportunidad para charlar con Kitzilber y Scarlett Witch. Asegúrate de ganarte a los dos hermanos y hermanas antes de que Magneto tome la foto. Natasa Romanoff. Sí. Me desplegaré ahora. Capítulo 15 El pequeño problema de Wanda. Cuatro más. Cuando Natasa Romanoff regresó a Schielt para reanudar su vida, Toad también regresó a la base temporal de Broteroard en Nueva York e informó todo Magneto. Schielt y Broteroard, las dos fuerzas principales han actuado, y las nupes han envuelto a Lee Buffan y Wanda. Como las partes involucradas, una sabe bien, y la otra todavía está inmersa en la poca felicidad de una vida pacífica. No sé nada de lo que está pasando afuera. El que lo sabía todo era Lee Buffan, y el que no sabía nada era Wanda. El problema ya había llegado a su puerta. Lee Buffan, naturalmente, comenzó a resolverlo. Al otro lado de Wanda, aunque no conocía el problema, se encontró con otros problemas. El problema se debe a Lee Buffan. Estuvo ausente de clase durante tres días consecutivos. Wanda trabaja como asistente de enseñanza interna en MeToo High School. Ella tiene ciertos derechos. Además, es hermosa y tiene una gran personalidad, por lo que es muy popular. Ella ayudó a Lee Buffan a tomar licencia por enfermedad y la escuela pasó. Por lo tanto, aunque Lee Buffan estuvo ausente de la escuela durante tres días, no parecía ser un problema. Pero, de hecho, no lo es. Tres días de absentismo sin motivo alguno deducirán créditos. Una vez que la deducción alcance un cierto nivel, tendrá que retirarse de la escuela. Nadie presta atención. Pero desafortunadamente, alguien prestó atención. El hombre era Morse, el director señor de MeToo High School. Tenía 30 años, era joven y prometedor. Medía unos 1,8 metros de altura. Se veía decente y tenía un pequeño fondo en casa. Ingresó a MeToo High School desde Wanda. Como un gato macho en celo. Todo tipo de flores y regalos, con la esperanza de ganar los corazones de las bellezas, es una pena que las flores sean sentimentales y el agua no sea intencional. Morse confesó varias veces, pero fue rechazado despiadadamente por Wanda. Una vez fue en una fiesta de maestros. Esa vez Morse también quería usar a la multitud para hacer olas y obligar a Wanda a estar de acuerdo, pero no esperaba que Wanda no diera ninguna cara. Rehusa de nuevo. La escena fue vergonzosa, Morse perdió la cara y no pudo bajarse del escenario en absoluto. Desde entonces, su actitud hacia Wanda ha sufrido un gran cambio, varias investigaciones, para nada más, es humillar severamente a esta mujer y restaurar la cara perdida. En la oficina, solo hay dos personas. Morse y Wanda. Morse arrojó una pila de documentos frente a Wanda y se burló. Señor Wanda, ¿qué más tiene que decir? Como asistente de pasantías, no diste el ejemplo. De hecho, ayudaste a tus estudiantes a falsificar registros médicos. Wanda miró a Morse y dijo, ¿qué quieres hacer? Morse sonrió y dijo, señor Wanda, no es lo que quiero hacer, sino lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Wanda dijo, bueno, admito que he descuidado mi deber y le daré un informe de renuncia. ¿Renunciar? Morse resopló con frialdad. ¿Crees que puedes resolver esto renunciando? Eres demasiado ingenuo, ¿verdad? Wanda frunció el ceño y dijo infelizmente, ¿no puedo renunciar? Morse se quitó el disfraz y se rió. Señorita Wanda, es realmente ingenua. Hum. No quieres pensar en lo que me hiciste. De hecho, piensas que la resignación puede resolver todos los problemas. No pienses que tú y ese Wanda lo que le pasó al niño pi es sin saberlo. ¿Qué? La tez de Wanda cambió, y dijo en secreto. Vaya, dijo solemnemente. No sé de qué estás hablando. No sabes de lo que estoy hablando, entonces señorita Wanda, dígame, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto de nuevo? Morse sacó una bolsa de archivo gris del cajón y arrojó fotos frente a Wanda. Todas eran fotos de Wanda y Lee Buffan. Algunos se abrazaban en el parque o se besaban en Times Square, ¿eh? Este tipo. Wanda miró a Morse con enojo. Eres un villano despreciable y desvergonzado, estás buscando a alguien que me investigue. Bueno. Morse se sentó en la silla de la oficina, sarcásticamente, señorita Wanda, si no la hubiera investigado, realmente no sé si su vida privada es tan maravillosa. T.S. Katusk, como profesor en mi town high school, en realidad te enamoraste de tus estudiantes, o, no solo estás enamorado, todos están viviendo juntos. Señorita Wanda, tengo que decir que realmente me sorprendió. Wanda se sonrojó y dijo con frialdad. ¿De quién estoy enamorada? Manda, esa es mi libertad. Cuando estaba con Buffan, no era maestra en mi town high school. No puedes controlar. Morse se burló. Pero lo eres ahora. Mira qué es esto. Este es el informe anual del niño de piel amarilla. Mientras se deduzcan dos créditos más, saldrá. Señorita Wanda, ¿cuántos créditos se deducirán por tres días consecutivos de ausentismo? Oh, me acordé. Son cinco créditos. Mientras publique el registro médico falso que falsificaste para ese niño amarillo, habrá terminado. Los ojos de Wanda ardían y gritó. Te atreves. Hice esto y no tiene nada que ver con él. Morse se burló y dijo. ¿Es relevante? Si lo dices, no cuenta, yo lo digo. Además, señorita Wanda, adivine qué, si publico su relación con ese niño de piel amarilla, chicos, ¿qué pasará con los dos? El amor maestro estudiante, la piel todavía amarilla, las consecuencias, definitivamente serán extremadamente graves, no sólo para abandonar la escuela, sino también para encontrar un trabajo en el futuro. Wanda, que se dio cuenta de esto, tenía frío por todas partes. Miró a Morse, apretó los puños y dijo con voz profunda. Hablemos, ¿cuál es tu solicitud? Te recuerdo, no importa cuál sea tu solicitud, pero mientras te atrevas a lastimar lo extraordinario, definitivamente te mataré. Capítulo 16 Spider-Man Viejo Hierro, eres demasiado bueno. Uno más. Morse sonrió con indiferencia. Wanda, Lee Buffan, esta joven pareja, ya había investigado claramente, dos personas comunes sin antecedentes, uno de ellos es una raza amarilla, ¿y quieren amenazarlo? Jeje, este tipo de amenaza es realmente ingenua. En su opinión, la amenaza de Wanda no era más que la lucha de una mujer desesperada entre bestias atrapadas. No vale la pena mencionarlo. Señora Wanda, no necesita ser así en absoluto. La cara de Morse se alivió y se rió entre dientes. Publicar esta información no me servirá de nada. No tengo ninguna razón para hacer esto. Solo quiero hablar con la señora Wanda con calma. Wanda, eh. Morse extendió las manos. Está bien, seamos directos. Mi petición es muy sencilla. Mientras la señorita Wanda esté conmigo mañana por la noche, no sé nada. La señorita Wanda sigue siendo maestra en mi town high school, tu pequeña. Los hombres estarán bien. Wanda explotó instantáneamente y dijo enojada. No lo pienses. Es absolutamente imposible para mí traicionar lo extraordinario, y, incluso si no hay extraordinario, absolutamente, absolutamente no te miraré como un villano despreciable. Me das asco. Morse no solo no estaba enojado, sino que lo disfrutó mucho. Miró a Wanda con desesperación y luego se dejó devastar. Esto era lo que esperaba. Se puso las manos en la barbilla, mirando a su presa como un cazador, y dijo con una sonrisa. Señorita Wanda, no diga nada tan absoluto. No hay traición solo porque no hay suficientes fichas. Creo que las fichas que mostré son suficientes. En cuanto a la señorita Wanda, no importa si la señorita Wanda me menosprecia, solo necesito que me guste la señorita Wanda. Wanda estaba completamente disgustada por la desvergüenza de Morse y maldijo. Eres realmente repugnante. Jeje, también me siento enfermo, ¿y qué? Morse se encogió de hombros y continuó. Señorita Wanda, si no hay nada más, puede irse. Oh, de ahora en adelante hasta las 6 de la noche de mañana, tienes un total de 18 horas, por favor considera cuidadosamente. No seas impulsivo. En este momento. Oh Dios, ese tipo se metió en la señorita Wanda. ¿No es demasiado increíble? Un rugido bajo y sobresaltado sonó afuera de la oficina de Morse. Ahora. Un monstruo humanoide rojo extrañamente vestido, pegado a la pared fuera de la oficina como una araña, espió la conversación entre Wanda y Morse estupefacto. Este monstruo humanoide rojo es solo un buen amigo de Spider-Man Peter Parker, Lee Buffan. Peter Parker estaba tan sorprendido que no pudo evitar dejar escapar un rugido sobresaltado. El decibelio era muy bajo. Morse, una persona común, no lo notó en absoluto, pero Wanda, una mutante, escuchó algo vagamente. ¿Quién está afuera? Wanda gritó, e inmediatamente corrió hacia la ventana, y el alborotador Peter Parker estaba antes de que Wanda abriera la ventana, su muñeca tembló y una telaraña de araña estalló y escapó al instante. ¡Ja ja! Morse negó con la cabeza y se burló. Señorita Wanda, le aconsejo que no finja ser tonta. Mi oficina está en el sexto piso, a casi 20 metros de distancia. ¿Cómo puede haber gente afuera? Cerdo estúpido. No sabes nada sobre este mundo. Wanda maldijo, abrió la ventana y miró a su alrededor con atención. Después de asegurarse de que no hubiera nadie, se sintió aliviado. Escuela secundaria Mittown. Cantina. Es la hora del almuerzo, y todos los estudiantes están cenando en la cafetería. Lee Buffan estaba celebrando un abundante almuerzo, sentado en una mesa en la cafetería junto a la ventana, a su lado había un pequeño hombre gordo llamado Yawen. En este momento, Peter Parker se había cambiado de ropa y no tenía comidas, por lo que se apresuró a esta mesa. Venirse. Yawen gritó. Oye, hermano, si no quieres comer más, solo espera a que la tarde tenga hambre. Yawen, ayúdame a conseguir una comida. Por favor. Está bien. El pequeño hombre gordo dijo de mala gana, pero puso los ojos en blanco y dijo. Está bien dejarme cocinar para ti, pero puedes darme algunas fotos de la diosa Wanda. Peter Parker se sonrojó viejo, muy avergonzado. Lee Buffan casi no sonrió. Él y Peter Parker son buenos amigos, y la razón es muy simple. Antes, no tenía el sistema awakening, por lo que la autoprotección era imposible. Solo podía sostener los muslos de esos héroes. Después de algunos análisis, Spider-Man Peter Parker fue seleccionado. Los dos tienen aproximadamente la misma edad y tienen un tema común. Peter Parker tiene buena fuerza y una personalidad virgen. Definitivamente es el muslo más adecuado. Se transfirió a Newton High School hace tres años. En ese momento, Peter Parker no había sido mordido por arañas y fue intimidado por muchas personas en la escuela. Naturalmente, Lee Buffan no dejaría pasar esta excelente oportunidad y lo ayudaría decisivamente. A medida que pasa el tiempo, la relación entre los dos mejora cada vez más, y gradualmente se convierten en buenos amigos. Hace un año, este pequeño gordo asiático se unió al pequeño grupo de dos. Diosa Wanda. Es fácil decir que la apariencia de Wanda se puede jugar incluso en todo el universo, además de que unos años mayor que ellos, tiene un estilo mucho más allá de su edad. Por lo tanto, desde que Wanda ingresó a Newton High School, se ha convertido en la diosa de los sueños de muchos niños. Peter Parker y Yawen, el pequeño gordo, no son una excepción. Peter Parker confió en su habilidad especial para tomar muchas fotos de Wanda mientras era un héroe al lado. Lee Buffan también le contó a Wanda sobre esto. Los dos casi no se rieron. ¿Lo darás? Yawen gritó cuando Peter Parker no respondió. Dame algo. Peter Parker estaba molesto y dijo. He quemado todas esas fotos. He eliminado todas las fotos de mi teléfono. No digas tonterías, ve y ayúdame a cocinar. Tengo algo que decirle a Bruce. Para decir. Bruce lee, el nombre en inglés de Lee Buffan. Eliminado. Estás loco. El pequeño hombre gordo abrió mucho los ojos en estado de shock, se levantó con pesar y fue a ayudar a Peter Parker con una comida. Sacudió la cabeza mientras caminaba y murmuró Pedro, estás loco. Capítulo 17 Mi problema, lo resolveré. Dos más. Tan pronto como el gordo Yawen se fue, Peter Parker se volvió loco. Golpeó los puños contra la mesa y se inclinó hacia adelante, mirando a Lee Buffan con enojo. Viejo Tai, ¿estás feliz de ver mi broma? Eres demasiado. Laotai, está bien, esto es naturalmente rojo cerca de Zoom y negro cerca de la tinta. Lee Buffan sonrió y dijo. No te emociones, Peter, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Peter Parker miró fijamente, Tiesi, dime qué pasó. De acuerdo con lo que me enseñaste, sé indulgente y sé estricto en la resistencia. Permítame darle un recordatorio, señora Wanda. Oh, ¿finalmente lo encontraste? Felicidades. Lee Buffan dijo. ¿Lo encontraste? De verdad. Peter Parker estaba muy enojado, molesto, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Sólo querías verme bromear? Lee Buffan se encogió de hombros y dijo casualmente. Por favor, ¿crees que no lo dije? Wanda, todo es Wanda. Ahora es maestra en mi town high school, aunque solo es pasante, si les haces saber a los demás que está tratando con sus estudiantes, ¿cuál será el resultado? Lee Buffan arrojó decisivamente toda la olla a Wanda. Peter Parker pensó durante dos segundos, luego asintió solemnemente. Lee Buffan se rió, eres lo suficientemente bueno como para engañar. Peter Parker todavía estaba en un incendio y dijo. Entonces lo que hiciste está mal. Dime, ¿te lo diré? Eso hizo que Yahwen y yo nos convirtiéramos en maestros Wanda y fuéramos diosas, pero esta diosa ha sido empapada por ti hace mucho tiempo. Llegar. Um. Lee Buffan dijo casualmente. Está bien, no tengo razón en esto, pero Peter, ¿no me ocultas nada? Después de la escuela muchas veces, actuaste solo. ¿Qué hiciste? Peter Parker dijo con un corazón culpable. Yo, voy a trabajar. Lee Buffan casi no sonrió, asintió y dijo. Está bien, resulta que me falta dinero. Trabajaré contigo a tiempo parcial en el futuro. No quiero. Peter Parker instintivamente se negó. Si siempre me sigues en el futuro, ¿debería yo, el héroe de al lado, hacerlo? Está bien. Peter Parker dijo impotente. Hermano, tengo algo que ocultarte, pero no lo dije en serio, todo es por tu bien, lo sabrás en el futuro. Lee Buffan no se compromete. Después de que Lee Buffan preguntó, Peter Parker estaba mentalmente equilibrado y tenía razón. Lee tenía algo que esconderme, pero yo también tenía algo que esconderle, y fue parejo. Después de que lo descubrí, mi mente se volvió viva. Little Spider-Man estaba lleno de emoción y dijo en estado de shock. Maldita sea. Hermano, eres tan increíble. Has estado empapado en la maestra Wanda sin saberlo. Eres mi ídolo. Dime, ¿eres cómo lo hiciste? Bueno, este tipo es en realidad una comparación divertida. Lee Buffan rápidamente habló de sí mismo con Wanda, y escuchó a Peter Parker asintiendo con la cabeza una y otra vez, especialmente cuando Wanda fue intimidada. Otros no se atrevieron a presentarse. Solo Lee Buffan hizo un movimiento justo y se conmovió profundamente. Lee es una persona así. Ah. Qué lío. Peter Parker le dio una sorpresa a Roar. Lee Buffan se preguntó, ¿qué pasa? La señora Wanda está en un gran problema. Peter Parker informó rápidamente a Lee Buffan de su experiencia previa. Los ojos de Lee Buffan de repente se enfriaron, y todo su cuerpo liberó el espíritu maligno de Senan y se rió entre dientes. Morse. Es tan amable que se atreve a golpear a mi mujer. Peter Parker dijo. Bruce, ¿qué quieres hacer? Ese tipo no es una persona común, y hay dos guardaespaldas con él todos los días. No seas impulsivo, puedes hacer las cosas bien por ti mismo, te ayudaré mañana por la noche. No es necesario. Lee Buffan se rió entre dientes. Pues, mi problema, lo resolveré. Peter Parker dijo en secreto. Pero hermano, no puedes resolverlo. Ahora Peter Parker no quería revelar su identidad. Escuchó la negativa de Lee Buffan y no dijo nada más. Esta noche tiene algo que hacer, así que puedo ayudar a mi hermano a resolver este problema mañana. Oye, Lao Tai, tarde o temprano, también te sorprenderé. El pequeño Spider-Man Peter Parker, con muchas ganas. Por la tarde, Lee Buffan y Peter Parker fueron a clase con normalidad, y poco después de que llegara el tiempo de escuela, Peter Parker seguía siendo el mismo, encontró una excusa para el trabajo a tiempo parcial y se fue. Little Fat Yawen murmuró. ¿Hay algún error? Me escapé de nuevo. Lee, ¿sabes lo que Peter está haciendo últimamente? Cuando se volvió tan diligente, siempre siento que tiene algo que ocultarnos. Lee Buffan negó con la cabeza. No lo sé. Yawen dijo. No te preocupes por él. Lee, vayamos juntos a la ciudad eléctrica, hoy definitivamente podré vencerte. Lee Buffan se encogió de hombros y dijo. Lo siento Yawen, también quiero ir a trabajar. Yawen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El pequeño grupo de tres personas parecía haberse ido. Hasta que Lee Buffan se fue, el pequeño hombre gordo todavía parecía estupefacto y murmuró. Maldita sea, ¿qué pasó con Peter y Lee últimamente, debería ir a trabajar también? Es imposible trabajar a tiempo parcial. Lee Buffan es solo su propio maestro. ¿Cómo puede ser posible trabajar para otros? Además, ¿cómo puede el trabajo a tiempo parcial ser más interesante que un arma? Después de romper con Yawen, fue a recoger a Wanda lo antes posible, y los dos regresaron juntos al nido de amor. Se podía ver que Wanda estaba lleno de pensamientos, deprimido y preocupado en su rostro. Morse, definitivamente más que eso. Lo que temía era que una vez que usara Super Hability ella misma, Magneto lo provocaría, y podría haber otros problemas desordenados. Ahora este tipo de vida pacífica y feliz, no lo pienses. Lee Buffan tampoco lo rompió, solo unas pocas palabras de consuelo. Cuando eran las 10 en punto, después de que Wanda se fue a dormir, Lee Buffan abrió los ojos y salió en silencio. Después de aproximadamente una hora y media, llegó a la villa de Morse. Las luces son brillantes, y el tipo está teniendo una fiesta con cuatro amigos. Fuera de la villa, hay cuatro guardaespaldas patrullando de un lado a otro. La seguridad es bastante estricta, pero para el Lee Buffan actual, es basura. Después de tomar el fluido de modificación genética Super Soldier, su poder explosivo no es inferior al de los Estados Unidos. Capitán del país, a lo sumo, el poder de permanencia es casi hijo. La habilidad más anormal del capitán de los Estados Unidos es que la energía nunca se agotará. El famoso dicho es, puedo luchar así por un día y una noche. Capítulo 18 Acción, Acción Tres más La pared de la villa es muy alta, al menos tres metros. Amigo, aquí estoy. Lee Buffan enganchó la boca y saltó. Uosh La valla de tres metros de altura saltó. Bajo la tenue luz, era como un guepardo ágil. Con un destello, pasó junto a un guardaespaldas, corrió a la villa y llegó silenciosamente detrás de la villa. Jardín Joder Gritó el guardaespaldas Pablo, ¿cómo llamas tonterías? El guardaespaldas dijo Oye John, ¿lo sientes? ¿Qué? Justo ahora, ¿cómo sentí que alguien pasó a mi lado? Joder ¿Estás tomando drogas de nuevo? Esa noche, ¿qué tontería? No hay cifras El guardaespaldas se secó el sudor frío de la cabeza y murmuró Tal vez realmente pienso demasiado En el jardín trasero de la villa, cinco hombres blancos están bebiendo, Morse está en él Un hombre blanco dijo insatisfecho Morse, ¿qué pasa? Rompiste mi gran negocio, voy a conseguir esa pequeña estrella pronto Morse parecía desdeñoso y frunció los labios Por favor, es solo ese tipo de cosas ¿Qué es una pena? En comparación con Wanda, esa perra no es una mujer en absoluto El hombre blanco hizo un corte y se burló Definitivamente lo sé, pero esa chica es una rosa espinosa Ya has pasado dos meses Todavía no lo has ganado Otros dijeron uno tras otro Sí Hermano, es difícil pasar No puedes comerlo, pero estamos nosotros Un rastro de odio brilló en los ojos de Morse Y dijo con rencor Pero después de mañana por la noche, todo es diferente ¿Para qué crees que te llamé? Mañana por la noche, esa perra nos dejará hacerlo ¿Sabes lo que significa déjanos empujar? Solo haz lo que quieras ¿Oye? Las otras cuatro personas de repente se interesaron y preguntaron qué sucedió Morse reveló rápidamente la relación entre Wanda y Lee Buffan Y luego contó sus amenazas y la desesperación de Wanda en detalle Los ojos de todos son brillantes Maravilloso ¿Esa maestra en tu escuela es realmente vanguardista, viviendo con sus propios estudiantes? Jaja, este no es el punto El punto es que, mañana por la noche, podemos hacer lo que queramos con ella Morse, no te preocupes, te ayudaremos a devastarla tan fuerte que nunca la olvidará en su vida Jajaja Repentino Apareció una voz fría Oh, es una pena, no puedes esperar a mañana Riendo, la cara del hombre cambió drásticamente y gritó ¿Quién? Regañar Una luz fría brilló, Lee Buffan con una cara helada apareció de repente detrás del hombre Sosteniendo un tubo de acero en la mano, que había penetrado en la garganta del hombre Todos se sorprendieron Después de un golpe exitoso, Lee Buffan retiró el tubo de acero y lo apuñaló nuevamente Eh, eh, eh Tres veces consecutivas, rápidas como un rayo, y antes de que todos tuvieran tiempo de reaccionar, Morse invitó a los cuatro amigos y amigos a unirse al evento, todos los cuales murieron Uno por uno, sus ojos se abrieron y no pudo entrecerrar los ojos en absoluto Tú Morse se derrumbó en el suelo asustado, miró a Lee Buffan con incredulidad y dijo en estado de shock ¿Eres Lee Buffan? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a matar a alguien? Lee Buffan tomó la tubería de acero y se burló ¿Por qué, si se te permite cometer un crimen, no se me permite matar? Morse ¿Interrogación de cierre? ¿Interrogación de cierre? ¿Exclamación de cierre? ¿Todavía no he cometido un crimen? ¿Por qué estás asesinando? No, ¿no es este tipo un estudiante ordinario de secundaria? ¿Cómo entró? Lee Buffan se rió entre dientes suavemente Escuché que quieres molestarme Malentendido, malentendido La cara de Morse estaba pálida, sabiendo que no debía confrontar a Lee Buffan en este momento, y rápidamente dijo Estudiante Lee Buffan, créeme, todo esto es un malentendido Corta, es aburrido Lee Buffan frunció la boca, no demasiado vago para decir tonterías, y levantó la tubería de acero para apuntar a Morse, que estaba cojeando en el suelo En este momento, una bebida fría sonó de repente Detente Morse vio al rescatista de repente y se rió salvajemente Niño amarillo, eres un poco demasiado tierno Pensé que había investigado todo claramente, pero no esperaba que todavía te subestimara, en realidad conoces Kung Fu Kung Fu, jajaja, eres tan arrogante, incluso si conoces Kung Fu, ¿qué pasa con eso? No mires que era esa hora, puede tu Kung Fu detener la bala Estás muerto, y tu mujer también es mía Mátalo Los ojos de Lee Buffan estaban fríos El jefe del guardaespaldas dijo con frialdad Chico, tienes mala suerte Al ver que todavía eres joven, originalmente planeé dejarte ir, pero como el empleador quiere que mueras, solo puedes morir Disparo En este mismo momento, una risa extraña sonó de repente, y una lengua pegajosa salió de la luz brillante, como un rayo en forma de pliegue, perforando las muñecas de los cuatro guardaespaldas Los cuatro guardaespaldas gritaron de repente Wosh En la extraña risa, Toad saltó al jardín trasero y apareció frente a Lee Buffan nuevamente Monstruo El líder guardaespaldas se sorprendió y gritó con horror Este tipo es un monstruo Huye Toad ni siquiera miró al hombre Abrió mucho la boca y su larga lengua salió disparada de nuevo Atravesó las gargantas de los cuatro guardaespaldas como un rayo Después de un repentino, se retiró, los cuatro guardaespaldas le cubrieron la garganta de dolor, de pánico Cayó al suelo Morse estaba estupefacto ¿Qué diablos? Lo que sucedió ante sus ojos subirtió por completo su visión del mundo Capítulo 19 ¿Qué clase de monstruo es tu hijo? Cuatro más Lee Buffan se rió entre dientes, sapo, llegas tarde Toad se sorprendió ¿Sabes que vendré? Tonterías Lee Buffan se burló ¿Quién es Magneto, que jura no rendirse a menos que logre su objetivo? ¿Cómo podría dejarlo ir debido a un pequeño contratiempo? Pero será mejor que te muevas más rápido, porque la gente de Shielg también está mirando Sígueme Toad se rió y dijo Chico, ¿no crees que Shielg puede salvarte esta vez? Ja 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 En medio de la risa, una feroz pelea sonó repentinamente fuera de la villa, y violentas olas de aire se precipitaron hacia la villa Lee Buffan frunció el ceño e inmediatamente entendió, y sonrió Así es, ya que Magneto ya sabe que la gente de Shielg está mirando en secreto, entonces no puede ser descuidado y solo enviarte Además de ti, ¿quién más está allí? Toad dio uno y dijo Chico, en realidad eres bastante inteligente Lee Buffan se burló, idiota, ¿esto también se llama inteligente? ¿Es bueno el sentido común básico? Toad estaba furioso Gilipollas ¿Cuál es tu actitud? ¡Bum! En medio del fuerte ruido, un gigante con una altura de al menos dos metros y medio, se estrelló por la fuerza contra un agujero en el patio de la villa y entró corriendo El hombre tenía un rostro robusto, especialmente un bocado de dientes de acero plateado, que reflejaban la luz de su debut a la luz de la luna Dientes de acero grandes mutantes, despertando el gen Juli, un puñetazo es suficiente para derribar un automóvil Él y Toad son subordinados de Magneto, pero en comparación con otros mutantes, estos dos son peces misceláneos Toad sacó la lengua y preguntó Chico grande, ¿todas las personas de afuera se han ocupado de eso? Dagan gruñó los dientes y dijo con desdén Todos son peces basura de Shiel, dos agentes de cuarto nivel Pero debemos avanzar rápido En cinco minutos, el apoyo de Shiel estará ahí Si quieres ir, habrá algunos problemas Toad asintió y sonrió a Libufan y dijo Chico, no te resistas, o el tío interrumpirá las patas de tu perro Magneto acaba de decirnos que te llevemos de regreso, pero no puedo decir que puedas lastimarte No es urgente En el momento del enemigo, Libufan todavía está tranquilo, agitó las manos hacia los dos mutantes, miró a Morse y se rió entre dientes Dejemos de lado de antemano, todavía tengo algunos asuntos personales con los que lidiar De repuesto Morse tenía miedo de orinar, se arrodilló sin dudarlo y suplicó con horror Estudiante Bruce Lee, estaba equivocado No debería Eh La luz fría brilló y la tubería de acero estalló del aire En el momento en que Morse levantó la vista, el tubo de acero penetró en su garganta con precisión La poderosa inercia voló Morse boca abajo y cayó pesadamente en la piscina Libufan aplaudió Está bien, los asuntos personales están hechos, deberíamos tener una buena charla ¿Nosotros? ¿Hablar de eso? Al escuchar a Libufan hablar tan alto, Toa y Dagang ya se sorprendieron Los dos se rieron al mismo tiempo como si hubieran escuchado la broma más divertida del mundo Dagangfang sonrió y dolió, y dijo Sapo, ¿no me dijiste que este niño es neurótico? Realmente pensé que sabía un poco sobre las habilidades de un gato de tres patas Así que podía hacer lo que quisiera, y luego podría preguntarnos sobre las condiciones Ja ja ja, este pequeño se va a reír de mí hasta la muerte Toadio negativo No te rías, trabaja Toma este bastardo No hay problema, puedo resolverlo con un nero Chico, ¿estás listo? Dagangfang sonrió y corrió hacia Libufan Hubo un estallido en el aire, y las baldosas en el suelo estaban destrozadas Buen trabajo La expresión de Libufan se hundió Desde que este cuerpo fue remodelado, nunca ha luchado realmente contra nadie Resultó ser probado con este tipo Auge Hubo una explosión en el aire, Big Steltet explotó hacia Libufan con un puño como una cazuela Y al mismo tiempo se rió salvajemente Chico, ¿no sabes cómo pelear? Solo usé el 30% de mi fuerza Me di un puñetazo hasta la muerte, ¿entonces mereces morir? Libufan enganchó la comisura de la boca y golpeó el revés Momento siguiente La cara de Dagang ya cambió drásticamente y miró a Libufan con incredulidad Sentí una fuerza enorme e indescriptible que provenía de su muñeca, y no solo era una fuerza enorme, sino que también parecía contener una extraña fuerza interior, y se metió en su brazo Nos rompió el corazón El puño de Libufan, naturalmente, no es simple Su cuerpo ha sido completamente remodelado También posee un poder increíble No es un problema deshacerse de los grandes dientes de acero Lo que es más aterrador es que con la ayuda de Wing Chun, ha practicado la esencia de las artes nacionales Ganjin El boxeo integra la fuerza, y los grandes dientes de acero solo usan el 30% de la fuerza, y este tipo de resultado ocurrirá naturalmente ¿Qué? El gran diente de acero hizo un rugido miserable, y voló hacia atrás, cayó pesadamente y se estrelló directamente contra un gran agujero en el suelo ¿Qué? Toad mostró incredulidad y sorprendió a Roar ¿Qué tipo de monstruo eres niño? Maldita sea, todavía tienes la cara para decir que los demás, nosotros dos, somos más como un monstruo, ¿verdad? Libufan se burló Después de matar instantáneamente a Big Steltot, saltó y cruzó la piscina Sacó el tubo de acero de 2 metros de largo del cuerpo de Morse y luego mostró sus pies en el pecho de Big Steltot Pásalo Clic El gran diente de acero tenía varias costillas rotas, vomitando sangre violentamente, y Libufan bajó con el tubo de acero e hizo todo lo posible para perforarlo Corre Dagan ya miró de mala gana y lo mató directamente En comparación con los superhéroes, la mayoría de los mutantes se parecen más a los seres humanos Son mejores que Magneto y el profesor de Cimo Comen un cacahuete, maldicen o mueren Son más como magos remotos La habilidad cuerpo a cuerpo es realmente preocupante Definitivamente, la premisa es que no te controlan Sin mencionar los peces misceláneos como Dagan Gia, muerto está muerto, no hay absolutamente ninguna animación suspendida Capítulo 20 Shiel quedó atónito 5 más Chico Los ojos de Toad brillaron de terror, pero su boca era extremadamente dura, te voy a matar Ven Libufan sonrió, también en este momento Mente La voz del sistema apareció de nuevo Ding Felicitaciones al anfitrión, has llegado a la autoridad para conocer la misión final 2 Únete a Shiel Ding Explicación Para pasar del nivel B al nivel A, solo necesitas completar dos misiones definitivas Y el anfitrión solo necesita completar la segunda misión final para completar la actualización Te unes a Shiel Qué broma No puedo jugar solo con mazmorras, así que qué significa unirme a Shiel Trabajas para Nick Fury ¿Por qué? Libufan estaba muy insatisfecho con la segunda misión final Rápidamente ojeó la información relevante y sus ojos se iluminaron porque de repente descubrió una laguna en esta misión final ¿Cuál es la misión? Únete a Shiel ¿Qué puedo hacer después de unirme? Sin regulaciones En otras palabras, solo necesita Shiel para certificar una marca de agente, y luego se considerará que ha renunciado por sí mismo, y se considerará que ha completado la tarea Oye, entonces no hay nada de qué quejarse En un instante, todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Libufan, y cuando miró a Toad, su mirada se calentó Tú y Da Gang ya son mi nombre para unirte a Shiel Sapo Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Cuáles son tus ojos? No me involucro en la fundación Manhattan, sede de Shiel El director Nick Fury, la viuda negra Natasha Romanoff y otros ejecutivos principales planean crear Avengers, y Ron Manton y Shi Stark ha sido confirmado para unirse, y el capitán original Steve Rogers ha sido descongelado En unos días, Steve Rogers visitará la base de Shiel, y Nick Fury lo conocerá personalmente No es un problema dejarlo unirse a los Vengadores Ah, y Hulk, esto es un poco problemático, pero no es un gran problema Además de estos tres, Mash y el Daukeye, Falcón y Black Widow, el marco básico de los Avengers 6 ya está allí, pero no es suficiente Scarlet Witch, Kicksilver, Ant-Man, todos los cuales Nick Fury necesita Especialmente Scarlet Witch, que es un maestro de nivel de héroe que ha dominado la magia Avengers, el lado de la ciencia y la tecnología tiene a Tony Story Stark, el Dr. Banner El líder espiritual tiene a Steve Rogers, Natasha Romanoff, Aukeye, Falcón son los descendientes directos de Shiel, y la supervisión no es un problema El más que falta es el misterioso mago De camino a la reunión, llegó una llamada de emergencia Natasha Romanoff frunció el ceño, levantó el teléfono y luego su rostro cambió drásticamente, con una expresión solemne Director Fury, no está bien Magneto lo está haciendo de nuevo La cara de Nick Fury cambió repentinamente ¿Tan rápido? Natasha Romanoff asintió No es solo rápido Con el fracaso de ayer, esta vez envió directamente a dos hombres capaces, uno es Toad y el otro es Dagangia Enviamos a monitorear los dos cuatros de Lee Agentes de nivel, todos asesinados Maldita sea Grandes dientes de acero Como director de Shiel, Nick Fury conoce a Mutant de forma natural Apretó el puño y dijo solemnemente Cometimos un error Nadie esperaba que Magneto reaccionara tan rápido Ese pequeño debe ser llevado Natasha Romanoff Existir Te apresuras a la escena de inmediato, quiero saber la información exacta Los colegas de Shiel se han apresurado Agente Phil Coulson En la mesa de conferencias, un hombre de mediana edad vestido con un traje Y con aspecto resuelto respondió con una expresión solemne Esta persona es el agente de octavo nivel de Shiel de Agente Sr. Phil Phil Coulson Ve a Scarlett Witch de inmediato Si Natasha Romanoff dijo Director Fury, este no es el momento adecuado Es posible que Scarlett Witch no nos acepte Nick Fury negó con la cabeza y dijo Agente Normanova, ¿no conoce la situación actual? Magneto ha capturado a Lee y ya tiene suficientes chips Si no hacemos un movimiento, perderemos por completo la oportunidad de obtener a Scarlett Witch Mientras Nick Fury hablaba, el teléfono de Natasha Romanoff seguía vibrando Ella contestó el teléfono Los colegas de Shiel han llegado al lugar Pensé que la escena debería ser innumerables cadáveres, vacíos Pero, bueno, de hecho hay algunos cadáveres, pero no están vacíos Ese estudiante de secundaria todavía está allí El agente de Shiel, con una mirada desconcertada, rápidamente marcó el teléfono de Natasha Romanoff Ella era la persona a cargo de esta tarea El teléfono estaba conectado y hubo un informe rápido Natasha Romanoff también estaba estupefacta Cuando Nick Fury vio a Natasha Romanoff contestando el teléfono, le dijo a Phil Phil Coulson Agente Phil Coulson, actúe ahora Phil Phil Coulson Sí, señor director Uh, espera un minuto Natasha Romanoff colgó el teléfono y habló al mismo tiempo, interrumpiendo el despliegue de Nick Fury Nick Fury frunció el ceño y dijo con extremo disgusto Agente Normanova, creo que lo que está sucediendo ahora, ya lo he dicho muy claramente Natasha Romanoff dijo Sí, director Fury Nick Fury dijo Entonces, ¿qué más tienes? Natasha Romanoff dijo impotente Toa y Dagan Fan no pudieron llevarse al pequeño Nick Fury lo miró y preguntó sorprendido ¿Cuál es la situación? ¿Alguien podría ayudar? No ¿Eso? Solo el pequeño estaba allí Mató los grandes dientes de acero y le quitó la lengua a Toad Sisear En la sala de reuniones, todos tenían los ojos bien abiertos, con una expresión de ver un fantasma Todos los sonidos se detuvieron abruptamente y la atmósfera era extremadamente tranquila Se puede escuchar la gota de la aguja Capítulo 21 Él es tan bastardo Uno más En la sala de conferencias, hubo un largo silencio muerto Durante 30 segundos completos, nadie habló, incluido Nick Fury Todo el personal de alto nivel de Shield se sorprendió por la repentina noticia Vamos, que solo quieren a la bruja Escarlata En cuanto a su pequeño hombre, ella es solo una estudiante ordinaria de secundaria Bueno, es muy inteligente, es el hombre de la bruja Escarlata, y el pequeño Spider-Man que solo está despertando también es su amigo, pero ¿y qué? ¿Puede esto cambiar su identidad? Obviamente, no Pero, ¿qué está pasando ahora, un gran regalo navideño, compre uno y obtenga uno gratis ¡Guau, guau, guau, guau! Este gran disparo de la era de la guerra, aunque no tiene una habilidad especial, es un gran hombre en Shield Cuerpo mortal, ambición de Dios Después de la conmoción, rápidamente recuperó la calma Había visto grandes escenas En las últimas décadas, se había encontrado con cosas increíbles Hay demasiados para mencionar Un estudiante de secundaria explotó En comparación con esas cosas, no era nada en absoluto Agente Normanova, ¿qué dijo ese pequeño? Nick Fury es como un viejo zorro, sonriendo Morse Manor, el dueño está muerto, los cuatro amigos del dueño están muertos y los cuatro guardaespaldas del dueño también están muertos Esto es un delito grave Pasará el resto de su vida Me voy a quedar en la cárcel Natasa Romanoff dijo Él lo negó ¿Cómo lo niega? Nuestra gente, estamos con él en este momento Dijo que todos fueron asesinados por Toaida Gangia Caminó allí por accidente Escuchó la llamada de ayuda e inmediatamente disparó Los ojos de Nick Fury se abrieron Recuerdo dónde vive, al menos a treinta millas de Morse Manor, ¿verdad? Sí Ja ja ja, eso es realmente interesante Eran casi las doce en punto No durmió en casa, pero dio un paseo por treinta millas y accidentalmente se dispersó a Morse Manor Interesante, interesante Natasa Romanoff también se quedó sin palabras, diciendo Antes de que nuestra gente llegara a la escena, se había limpiado las huellas dactilares y las había reemplazado con Toa y Big Stealth No había lagunas Tengo que decir que el pequeño es un crimen Genio Por cierto, también le pidió a Bill que nos trajera una palabra ¿De qué estás hablando? De nada Frente Los ojos de Nick Fury se abrieron, hizo una pausa por un momento y dijo Quiere decir, incluso si no hace eso, lo ayudaremos a cubrirse, y si lo hizo de antemano, es equivalente a ayudarnos, así que deberíamos agradecerle Natasa Romanoff se rió entre dientes Debería ser eso Nick Fury de repente aplaudió y se echó a reír Este pequeño villano arrogante es muy interesante Realmente me gusta más y más, pero Eh La cara de Nick Fury se volvió de repente, como si la cara de Chuang Chu cambiara De repente, tenía mucho frío, y todo su cuerpo liberó espíritus malignos impresionantes, y dijo con frialdad En él, no puedo ver el más mínimo respeto por la ley Si este tipo de persona se coloca en la sociedad, será una bomba de tiempo, que tendrá un gran impacto en la estabilidad de la sociedad Agente Normanova, inmediatamente vas a Morse Manor, conoces a ese pequeño bastardo y lo dejas unirse a Schjeld En una hora, quiero un informe completo Si se niega, envíalo a la cárcel Este tipo de factor inestable debe ser controlado por nuestro Schjeld Natasa Romanoff asintió La reunión de alto nivel de Schjeld finalizó Nick Fury permaneció en la oficina Aproximadamente una hora después, Natasa Romanoff regresó a la sede Su persona y su informe aparecieron frente a Nick Fury al mismo tiempo Nick Fury revisó el informe y preguntó ¿Cómo está, qué dijo ese pequeño bastardo? Él estuvo de acuerdo No hubo cambios en la expresión de Nick Fury, y el tonto se negaría, lo que esperaba Pero él tiene una condición Natasa Romanoff agregó Nick Fury levantó la cabeza y dijo con una sonrisa burlancia Mató al menos a cinco personas Nosotros Schjeld le ayudamos a limpiarse el pedo Esto lo salvó de la cárcel y le permitió unirse a la institución más misteriosa de nuestro país ¿Cómo se atreve a hacer una solicitud? Natasa Romanoff se encogió de hombros y dijo Su condición es que pueda unirse a Schjeld Pero debe tener el derecho de actuar de forma independiente Y no puede acosar a Scarlett Witch por el momento Nick Fury pensó durante dos segundos y dijo ¿Cuántos niveles necesita Nueva York para actuar de forma independiente? Nivel 5 Si no recuerdo mal, si una persona común se une a Schjeld Tomará al menos 15 años pasar del nivel 1 al nivel 5, ¿verdad? Si Jaja, este pequeño bastardo es realmente arrogante ¿Quieres tener derecho a actuar de forma independiente? ¿Todavía quieres a Scarlett Witch fuera del camino? Si, depende de si tiene esta habilidad Nick Fury se burló El agente Normanova, tres días después Envía a alguien a recoger al pequeño bastardo Y pasar por los procedimientos de inducción para él Si es una basura, entonces no tiene derecho a pedir nada Definitivamente, si tiene habilidad Lo que cumpla con todos los requisitos Natasa Romanoff asintió Capítulo 22 Una comparación divertida Dos más Al día siguiente, a las 8 de la mañana Escuela secundaria Mitoun En la puerta de la escuela, los estudiantes hablaron mucho Oye, ¿has oído que hubo un terremoto en Brooklyn ayer? Maldición, ¿cómo podría ser un terremoto? ¿Por qué no es un terremoto? ¿No leíste el New York Times de esta mañana? ¿Se ha publicado en el periódico? Vamos Kid, ¿puedes usar tu cerebro para creerle al gobierno? Escuché que no fue un terremoto en absoluto, sino un Spider-Man Había un grupo de personas vendiendo armas en Brooklyn Y el Spider-Man tomó medidas y destruyó la base del grupo Dios, es Spider-Man otra vez Peter Parker y Little Fat Yawen también llegaron a la puerta de la escuela Con sus mochilas en la espalda Al escuchar a todos hablar, las cejas de Peter Parker sonreían Pero su voz casi no era un problema Rugido Sí, fue Spider-Man quien lo hizo Soy Spider-Man El pequeño Fat Yawen murmuró Spider-Man Oye, no sé quién es Sería genial si tuviera la habilidad de Spider-Man Peter, ¿qué piensas? Peter Parker fingió ser estúpido No lo sé Oye, ¿no acabas de trabajar en Brooklyn ayer y no escuchaste nada? No Es una pena El pequeño hombre gordo dijo con pesar No muy lejos Lee Buffan y Wanda aparecieron uno al lado del otro Si en el pasado, para evitar sospechas Ya fuera en la escuela o después de la escuela Wanda no estaría tan agotada con Lee Buffan Después de todo, tenía que evitar sospechas Pero ahora ya no puede ocuparse de eso Definitivamente no estaría de acuerdo con la repugnante solicitud de ese bastardo Pero no había otra manera que usar Superability Una vez que se use Superability Definitivamente será bloqueado por Magneto Además de Magneto, también está el gobierno Esto es Nueva York Hay demasiados mutantes y agentes secretos Lo que significa que esta vida pacífica y pacífica se ha ido para siempre Pensando en esto, Wanda no pudo evitar sentir angustia Ella solo quiere aprovechar cada minuto y cada segundo y disfrutar de esta última pequeña felicidad Wanda, ¿qué te pasa? Lee Buffan preguntó Oh, no, nada ¿Realmente nada? Un Wanda asintió, luego miró profundamente a Lee Buffan y dijo con ternura Un fan, mi hombre, yo, tengo algo que esconderte Puedes sorprenderte, pero por favor cree, te amo, te amo tres mil veces Ella quiere un enfrentamiento Lo sé Lee Buffan parpadeó hacia Wanda y dijo Desafortunadamente, también tengo algo que ocultarte Así que estamos parejos Además, no quiero decirte esas cosas por el momento Así que por favor tampoco me lo digas Espera cuando quieras decirlo Nunca es demasiado tarde para decirlo Nunca te fuerces Los ojos inteligentes de Wanda estaban un poco húmedos Este es mi hombre Pequeño villano, ¿puedes ocultarme algo? Dices esto solo para hacerme sentir mejor Lee Buffan sacó el pañuelo mojado Se lo entregó a Wanda y dijo Por favor, esta es la escuela Presta atención a la imagen y no seas visto por otros, maestra Wanda Wanda se echó a reír y de repente levantó la cara Estudiante Bruce Lee, esta es su actitud cuando habla con su maestro No la próxima vez, o depende de cómo te castigue Está bien, maestra Wanda Lee Buffan bajó la cabeza hacia Wanda y dijo en voz muy baja Esta noche, te castigaré como ayer La cara de Wanda se sonrojó Y Lee Buffan le dio a Lee Buffan una mirada extraña Realmente ¿Te atreves a decir algo sin mirar la ocasión? Pero fue la primera vez Cuando recordé anoche Era realmente tímido Pequeño villano ¿Dónde hay tantos trucos? Señora Wanda, adiós Lee Buffan sonrió y se separó de Wanda Y en la puerta de la escuela Inumerables niños se detuvieron Se entregaron a la encantadora sonrisa de Wanda y, al mismo tiempo, lanzaron miradas extremadamente envidiables a Lee Buffan Si una sonrisa puede matar a la gente, debe ser la sonrisa de Wanda Viejo, 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 oh, Dios mío El pequeño Fatih Yavin quedó atónito, abrazó con entusiasmo el brazo de Peter Parker y dijo en estado de shock Peter, ¿tú, tú, viste? Lee, ¿cuándo tuvo una relación tan buena con mi diosa? ¿Viste la sonrisa de la señora Wanda? Yo, Roar no puedo respirarlo, voy a morir La boca de Peter Parker se torció, pateó al pequeño hombre gordo y vómito Idiota, entonces vete al infierno Si no conoces la relación entre Wanda y Lee Buffan, podría ser como Little Fatih Pero lo que Peter Parker siente ahora es la profunda malicia de Lee Buffan hacia él como un solo perro Miró la mirada de Lee Buffan y de repente comenzó a quejarse Maldita sea Eres demasiado, incluso la diosa está empapada en tus manos y todavía estás mostrando afecto Vas a ser alcanzado por un rayo, ¿no lo sabes? Si no es por el bien de que seas mi hermano, veamos si puedo ayudarte Es hora de arreglar ese bastardo morse El pequeño grupo de Lee Buffan, Little Spider-Man y Little Fatihawen se reunió Little Fatihabrazó el muslo de Lee Buffan y casi no se arrodilló por él Le pidió encarecidamente a Lee Buffan que enseñara los secretos de recoger chicas Lo que hizo que Lee Buffan se riera y llorara Peter Parker puso sus brazos alrededor de los hombros de Lee Buffan Y Tchunderet dijo Hermano, no puedes lidiar con ese bastardo morse, pero tengo una manera Entonces Esta broma no puede evitar parpadear hacia Lee Buffan Sugiriendo fuertemente que deberías preguntarme cómo hacerlo Lee Buffan se quedó sin palabras Eres tan divertido Capítulo 23 Moral, intelectual, físico, arte y trabajo, desarrollo integral Tres más Morse El pequeño Fatihabin dijo de repente Peter, no lo sabes Hubo dos grandes noticias anoche Una fue la explosión de Brooklyn y la otra fue el asesinato de Morse Manor El bastardo está muerto Morse, sus antecedentes no son bajos La familia lo puso en Mehtown High School Que se utiliza para acumular antigüedad y allanar el camino para la política en el futuro Ese tipo no quería enseñar en absoluto Tenía una mala reputación en Mehtown High School Y muchas personas lo evitaron Entre los estudiantes Incluso fue un bastardo de boca en boca quien hizo muchas cosas repugnantes Su muerte fue deliciosa ¿Qué? Al escuchar las palabras de Yavin Toda la expresión de Peter Parker se congeló Como si se hubiera comido una mosca A mitad de la comida Se dio cuenta de que estaba atrapado en la garganta Tráguelo y siéntase enfermo Pero quiere vomitar Pero no puede vomitarlo Lee Buffan reprimió su sonrisa Y le dio unas palmaditas en el hombro a Peter Parker Viejo hierro Parece que ya no necesito tu ayuda Maldita sea ¿Cómo podría morir ese tipo? Peter Parker estaba molesto Maldito molesto E inmediatamente pensó en algo Mirando a Lee Buffan Y susurró Lee, no harías esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso es asesinato Correcto Peter Parker asintió e inmediatamente descartó la sospecha de Lee Buffan No digas que no tenía las agallas Incluso si tenía las agallas No tenía la habilidad Ahora él, a diferencia de Lee Buffan Ya conoce muchas verdades desconocidas en este mundo Este buen amigo todavía confiará en él para protegerlo en el futuro Peter Parker le dio a Lee Buffan una mirada confiada y dijo en secreto Amigo mío, seguirás siendo un niño feliz con tranquilidad en el futuro Y todo es mío A la hora de la mañana La trágica muerte de Morse se había extendido por toda la escuela secundaria Midtown La explicación de Shield fue Vendetta, Morse jugaba con los sentimientos de una mujer La mujer no estaba convencida y le pidió al asesino que matara Morse La razón está inventada, pero la historia es cierta La muerte de Morse no causó helas en Midtown High School Nadie sintió lástima por él E incluso muchas personas se sintieron felices Lo que demuestra lo impopular que era ese bastardo en Midtown High School Wanda estaba lista para rasgarse la cara y se llenó de alegría cuando escuchó la noticia de repente Dios Su vida pacífica continuará No importa quién mató a Morse Oró por esa persona Tres días después, era lunes de nuevo Wanda fue a la escuela muy temprano y le recordó a Lee Buffan una y otra vez antes de irse que no debía faltar a la escuela Lee Buffan hizo una garantía, pero inesperadamente, el accidente sucedió Antes de salir de la casa, un misterioso número vacío entró en su teléfono móvil La persona que llamó El agente de octavo nivel de Shield Phil Phil Coulson Quien dijo que la persona de Shield ya estaba abajo y quería recogerlo en la sede de Shield Phil Coulson Phil Coulson parecía estupefacto y dijo Lee, ¿por qué te negaste? Estaba un poco enojado y dijo Por favor, recuerde, ahora es un agente de Shield Y su información ha sido ingresada en el departamento de archivos de Shield Además, nadie puede rechazar Shield Debes darme una explicación razonable Lee Buffan dijo Quiero ir a la escuela Phil Coulson Interrogación de cierre 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 Exclamación de cierre Walter Joder Lee Buffan sigue siendo un estudiante de secundaria Y hoy es lunes nuevamente Así que, esta es realmente una explicación razonable En este momento, el estado de ánimo de Phil Coulson era como un perro Roar respirando, contuvo su ira y se calmó Lee, te ayudaré a resolver los asuntos de la escuela Es muy simple Solo una llamada telefónica servirá No tendrás ningún problema ni nadie duda Eso no funcionará Lee Buffan frunció los labios y se negó decisivamente Sabes, soy un estudiante de cinco buenos con un desarrollo integral en moralidad, inteligencia, educación física y arte Nunca faltaré a clase Phil Coulson Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Modo gente, intelectual, físico, artístico y laboral en un desarrollo integral Cansado El estado de ánimo de Phil Coulson está roto Señor Phil Coulson, si nada más, entonces cuelgo y llegaré tarde a la escuela Lee Buffan se abrochó los cordones de los zapatos y se preparó para salir, justo en este momento Mente La voz del sistema apareció de repente Titido, felicitaciones al anfitrión Has alcanzado el nivel de actualización de conciencia, DAS Solo necesitas completar una tarea final Conviértete en un agente oficial de décimo nivel de Shield La boca de Lee Buffan se torció, ¿esta misión definitiva? Una palabra Difícil El nivel de agente de Shield es establecido por la comandante María Hill Los niveles 1, 3 son el conjunto de dragones Solo puede obtener una comprensión básica de la operación y administración de Shield Los niveles 4, 6 son la columna vertebral de nivel medio Y el nivel 7 es la divisoria de aguas El nivel 7 o inferior solo puede acceder a secretos generales Y solo el nivel 7 o superior puede entender las grandes noticias a las que la gente común no puede acceder Los niveles 8 y 9 son básicamente veteranos, como Phil Phil Coulson y María Hill Décimo nivel, esto no se puede lograr solo con fuerza Pero también, el destino, actualmente Lee Buffan lo sabe Solo hay dos personas, una es el actual director de Shield Nick Fury Y la otra es la viuda negra Natasa Romanov Si el capitán no está congelado, también se le otorgará el título de agente de décimo nivel Pero solo es una certificación honoraria Es imposible tener acceso a los principales secretos de los militares Y mucho menos a los monstruosos derechos de Nick Fury Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Lee Buffan como un rayo Y se rió entre dientes suavemente Agente Phil Coulson, no es broma Informaré a Shield de inmediato y espero verte Phil Coulson Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Broma Phil Coulson casi deja caer el teléfono Hoy es un gran día para él, porque su único ídolo va a visitar Shield Incluso preparó una colección del juego completo de la tarjeta del capitán Esperando que el capitán la firmara Como resultado, el buen humor del día se ha ido Oh días pequeño bastardo Phil Coulson colgó el teléfono irritadamente Te mostraré buena apariencia más tarde Capítulo 24 Hostilidad de los agentes Cuatro más Dos horas más tarde, Manhattan, sede de Shield No sé si Lee Buffan hizo la broma demasiado, o por otras razones Originalmente solo le tomó media hora, pero le tomó dos horas completas llegar a la sede de Shield El agente que vino a hacerse cargo de la respuesta básicamente estaba dando vueltas en círculos Aburrido La paciencia de Lee Buffan es muy buena, no está enojado, pero se rió enojado por el enfoque infantil de Shield Después de ingresar a Shield, Lee Buffan fue llevado por un agente de nivel 4 a la base subterránea secreta Y cuando alcanzó el sexto nivel subterráneo, el agente de nivel 4 regresó de la misma manera Este es el final de la autoridad del agente de nivel 4, y no tiene derecho a ingresar al séptimo nivel Las puertas del ascensor se abrieron Wow Nick Fury abrió las manos y se rió Ven a ver, nuestro pequeño héroe, el futuro de Shield finalmente está aquí Este viejo, al igual que en la película, tiene una personalidad muy mala Lee Buffan movió las comisuras de la boca En el séptimo piso subterráneo, lo primero que le llamó la atención fueron los agentes prolijamente parados de Shield, con un total de 30 personas, siendo el nivel más bajo el nivel 5 Se puede decir que estas personas son la columna vertebral de Shield y responsables de la operación de Shield Phil Phil Coulson, la viuda negra Natasha Romanoff, estos dos también están allí Al ver a Lee Buffan, los ojos de Phil Coulson brillaron desagradablemente Natasha Romanoff estaba inexpresiva, como si no conociera a Lee Buffan en absoluto Lo que sucedió en el metro no hace mucho tiempo nunca había sucedido El obvio sarcasmo de Nick Fury causó conmoción Treinta agentes de pie prolijamente, no pudieron evitar reírse a carcajadas, los siguieron de cerca, hablando en voz baja ¿Eh? ¿El futuro de Shield es este chico amarillo? ¿Es digno? Ustedes dos idiotas, el señor director está diciendo la ironía, ¿no pueden decirme esto? Ja 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 Este niño de piel amarilla no es muy capaz, pero tiene un temperamento muy grande Escuché que el agente Phil Coulson le pidió que viniera a Shield para informar hoy, pero el niño en realidad se negó El agente Phil Coulson casi no puso su teléfono celular Cayó Maldición, ¿qué es él? ¿Atrévete a rechazar al agente Phil Coulson? Oye, hermanos, no olvides cuál es nuestra misión Usaremos nuestras verdaderas habilidades más tarde y le daremos una severa lección a este niño ignorante Sí, dame una lección Eso es definitivamente Hágale saber a este niño lo buenos que somos más tarde Un, nosotros Shield, no todos los gatos y perros pueden entrar Cabe señalar que en Shield, el nivel y la posición de un agente no son completamente simétricos Al igual que Phil Phil Coulson, aunque solo es un agente de octavo nivel, esta persona es uno de los veteranos de Shield y los secuaces más confiables de Nick Fury Shield tiene el mayor poder y se puede decir que es el segundo después de Nick Fury Ya sea que se trate de un agente de nivel con él, o incluso un nivel 9, debes seguir sus instrucciones Es recto y tiene una reputación en Shield Lee Buffan se atrevió a rechazar a Phil Coulson Esto naturalmente causó insatisfacción con otros agentes La razón por la que se pararon aquí fue para investigar a Lee Buffan Lee Buffan ignoró por completo los comentarios de esas personas Está bien, está bien Nick Fury se frotó las manos, como un viejo zorro, y se rió entre dientes suavemente Tú, el alborotador, finalmente viniste Te he estado esperando durante mucho tiempo En primer lugar, estoy muy feliz de conocerte y darte la bienvenida a unirte a Shield Lee Buffan dijo También estoy muy feliz de conocerte, director Fury Los dos se dieron la mano Muy maduro Nick Fury sonrió Está bien, estoy muy ocupado Todo el Shield está muy ocupado, así que no digamos tonterías Vayamos directamente al tema Pequeño, sus archivos han ingresado a los archivos de Shield Desde ayer al principio, usted es el agente de Shield Pero todavía hay un pequeño problema Es decir, no tenemos muy claro su habilidad y no podemos calificarlo Por lo que debe participar en la evaluación de la gente Lee Buffan dijo No hay problema Nick Fury se rió y dijo Pequeño, no me culpes por no recordártelo Estos tipos parados frente a ti no son en absoluto desagradables Al menos son de nivel 5, hay dos niveles 7 e incluso hay un nivel 8 Un destello astuto brilló en los ojos de Lee Buffan Y se rió entre dientes ligeramente Eso significa que si apruebo el examen del agente de octavo nivel Puedo ser establecido como el octavo nivel Nick Fury se sorprendió La cara de Phil Coulson se hundió y dijo con severidad ¿Qué tontería? ¿Sabes lo que representa el agente de octavo nivel? Lee Buffan ignoró a Phil Coulson y miró a Nick Fury Nick Fury aplaudió y dijo felizmente Está bien, está bien, no esperaba que tú, un pequeño Tuvieras este tipo de ambición ambiciosa Mientras pases la prueba del octavo agente Tu nivel de agente es el octavo Como jefe de Shiel, te lo aseguro Está hecho Lo que Lee Buffan quería era esta certificación Con las palabras de Nick Fury, su objetivo se logró Definitivamente, un viejo zorro como Nick Fury Que ha practicado durante décadas Aunque le prometió a Lee Buffan ¿Cómo podría no tener un movimiento hacia atrás? Incluso si realmente establece el nivel de Lee Buffan en octavo Nunca le dará derecho a octavo Este viejo es oscuro Lee Buffan lo sabe bien, pero no le importa De acuerdo con la información de la tarea que le proporciona el sistema Solo necesita ser certificado como agente de décimo nivel por Shiel Insignificante Incluso, mientras se convierta en un agente de nivel 10 Inmediatamente de ser Todd Shiel, no hay problema Cuando se establezcan las condiciones, comenzará la evaluación Lee Buffan y los agentes comenzaron a prepararse Natasa Romanov actuó como árbitro, Nick Fury y Phil Phil Coulson se hicieron a un lado Y los agentes de Shiel, que actuaron como maestros de evaluación Estaban completamente irritados por la arrogancia de Lee Buffan Joder Ese maldito mono de piel amarilla, que cree que es Shiel Quiero que sepa cuál es el verdadero agente Agente de nivel 8 El niño de piel amarilla que no conoce las alturas del cielo, no merece unirse a Shiel Se sacan todas sus habilidades en la parte inferior de la caja, que falle la evaluación y salga de Shiel Bien, ¿qué necesitas decir? Le haré saber lo genial que es más tarde Capítulo 25 ¿Cómo podría ganar? Uno más Nick Fury y Phil Coulson se quedaron no muy lejos viendo el programa Phil Coulson dijo Director Fury, ¿habla en serio? Nick Fury dijo Definitivamente Phil Coulson dijo ansiosamente ¿Cómo puede ser esto? Ese es un agente de octavo nivel Nick Fury señaló al grupo de agentes y dijo Un poco sin palabras Por favor, agente Phil Coulson, mira a ese tipo grande, fue descubierto por ti ¿Realmente crees que ese pequeño bastardo puede ganar al tipo grande? Casi todos los 30 agentes han comenzado los preparativos de calentamiento Con una sola excepción El tipo llevaba una gorra azul y ropa casual negra Era muy corpulento, de al menos 2 metros de altura, y probablemente pesaba 200 kilogramos Estaba sentado en silencio en la esquina con la cabeza gacha, como una colina Tipo grande, una verdadera metáfora Estaba muy callado, como una bestia tranquila El aliento peligroso liberado de todo su cuerpo le dio a la gente una fuerte presión para no acercarse Incluso los colegas agentes de S.H.I.E.L.D. se habían alejado inconscientemente de él Phil Coulson negó con la cabeza y dijo ¿Cómo podría ese pequeño bastardo ser el oponente de O.D.E.N.? Si enfureció a O.D.E.N., puedo garantizar que O.D.E.N. partirá su pequeño cuerpo por la mitad Nick Fury sonrió y dijo Entonces, ¿por qué todavía estás preocupado? Ese pequeño bastardo definitivamente no es el oponente de O.D.E.N., pero es astuto ¿Qué pasa si gana a O.D.E.N. con algún truco? Entonces es un agente de S.H.I.E.L.D. de octavo nivel Sin esperar a que Phil Coulson hablara, Nick Fury entrecerró los ojos ligeramente y preguntó Agente Phil Coulson, prometo darle el tratamiento de un agente de octavo nivel Pero no hay garantía de darle el derecho a un agente de octavo nivel, ¿verdad? ¿Ah? Phil Coulson se sorprendió, y luego sacudió la cabeza impotente Estaba realmente preocupado Eres un zorro tan viejo Miró a Lee Bufan con simpatía y dijo en secreto Pequeño bastardo, no importa cuán rebelde solías ser Mientras te unas a S.H.I.E.L.D., es imposible escapar de la palma de este viejo zorro El examen de agente comenzó pronto, y se dividió en tres categorías Aptitud física, tiro y combate cuerpo a cuerpo Lee Bufan no tuvo absolutamente ningún problema con la condición física El combate cuerpo a cuerpo era su favorito Solo disparar no pudo ayudar Lee Bufan lo había pensado hace mucho tiempo, ya sea en forma física o en tiro, todo es una tontería Peleando Solo el combate cuerpo a cuerpo es fundamental, de lo contrario, no importa cuán buena sea tu condición física, no importa cuán buena sea tu puntería, será inútil En pocas palabras, solo necesitas ganar, y un puño duro es la última palabra El plan era perfecto, pero el accidente aún sucedió Justo antes de que comenzara la evaluación, la mente de Lee Bufan se sorprendió, y el mapa real resurgió y apareció un punto rojo al mismo tiempo Lee Bufan está encantado, el primer sobre rojo de nivela está aquí Le gusta este accidente Después de que el nivel de la envolvente roja se actualizó de B a A, la cobertura del mapa real se expandió de un radio de mil metros a cinco mil metros Al mismo tiempo, la frecuencia de los sobres rojos aumentó y el tiempo de extracción aún era limitado Una vez superado, el sobre rojo desaparecerá Naturalmente, Lee Bufan no se perdería el primer sobre rojo de nivela, pero no bloqueó la posición del sobre rojo por primera vez, porque no lo necesitaba en absoluto Los dos labios rojos de Natasha Romanoff brillaban en oro, y escribió cinco fuentes son Beso, tengo un sobre rojo Límite de tiempo 10 segundos Turba Lee Bufan no ha podido quejarse Está absolutamente seguro de que eres un sistema deshonesto Natasha Romanoff vio a Lee Bufan mirándolo con ojos abrasadores, y su corazón era como un pequeño ciervo, y dijo en secreto Este pequeño villano, ¿qué quiere hacer? Agente Normanova, tengo una pregunta Lee Bufan habló de repente Natasha Romanoff dijo ¿Cuál es el problema, um? Sí, justo cuando Natasha Romanoff pensó que Lee Bufan era realmente problemático, no esperaba que fuera solo Lee Bufan desviando su atención A la vista, Lee Bufan besó a su examinador antes de que comenzara el examen ¿Micrómetro? ¿En realidad es un poco dulce? La comisura de la boca de Lee Bufan se torció, pero ahora no es el momento de recordar el sabor de los labios rojos de Natasha Romanoff El sobre rojo se abre Titido Felicitaciones al anfitrión por conseguir dardos voladores de Xiao Li Artículo Li dardos voladores trucos calidad Medio de nivela, clasificado, medio, alto Atributo Habilidades Mundo Pequeños dardos voladores Li Característica Xiao Li dardos voladores, sin ningún pelo falso Obtendrás el poder mental, la visión y las habilidades correspondientes a los dardos voladores de Xiao Li Que se pueden aplicar a arcos y flechas, armas de fuego, golpea 100 disparos y perfora el yang con 100 pasos Limpia, esto realmente va a dormir cuando una almohada cayó del cielo El disparo preciso de Aukie Barton no es más que eso, pero con una habilidad tan defectuosa Esto es en realidad un nivela, y ni siquiera es avanzado Li Bufan estaba avergonzado por los dardos voladores de Xiao Li Y al mismo tiempo, con un pensamiento, inmediatamente entró en el espacio del sobre rojo Tres segundos después, el mundo frente a él había sufrido cambios estremecedores Este elemento no solo es la habilidad de los dardos voladores de Li Bufan Sino que también cambió su visión y poder mental Cuando se concentra, se bloquea en el objetivo La diana está a 50 metros de distancia Un punto muy pequeño, pero a los ojos de Li Bufan, es grande Como las ruedas Los sobres rojos de nivela son igual de horribles Ding Cuando Li Bufan todavía estaba inmerso en la repentina mejora de su propia fuerza Su mente se sorprendió nuevamente, y un punto rojo apareció en el mapa real Solo entonces dibujó el primer sobre rojo de nivela, y el segundo sobre rojo de nivela volvió Esta vez, el sobre rojo cayó sobre el tipo grande que inclinó la cabeza y se sentó en silencio en la esquina Al ver el contenido del sobre rojo, la boca de Li Bufan se torció Sobres rojos ordinarios, sobres rojos de tareas, ¿estás eligiendo sobres rojos ahora? Sistema, ¿realmente sabes cómo jugar? Final capítulo 25 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción que pasen un gran día Un gran día ¡Gracias! ¡Gracias!